bienvenidos al canal del cornel queridos amigos hoy tenemos un programa tan especial como diferente decimos con nosotros ni más ni menos que a frank cuesta más conocido como frank de la jungla una persona conocedísima por todos nosotros que nos va a aportar muchísimas ideas diferentes porque cuando vivimos en nuestra pequeña burbuja en nuestro país pues pensamos que lo que nos cuentan las noticias pues es la realidad lo que hablamos entre nosotros muchas veces perdemos la perspectiva a no vernos nosotros mismos desde fuera desde lejos necesitamos una persona que lleva tiempo fuera de españa viviendo en otro país en tailandia en este caso para que de verdad nos cuente cómo él percibe la situación de españa incluso del mundo también de otras partes del mundo y por tanto necesitamos personas como frank que nos cuente esa realidad que a lo mejor a nosotros se nos escama porque nosotros tenemos otras vivencias diarias completamente diferentes vamos a hablar de muchísimas cosas de muchísimos temas y también de esa parte geopolítica de cómo ve frank el mundo y también de la parte de política nacional de cómo ve frank a españa esta españa que vemos que vivimos en un momento tremendamente delicado y casi me tendría a decir histórico que no sabemos exactamente muy bien en qué puede desembocar y a lo mejor no en nada especialmente bueno pues ya damos paso a frank aquí le tenemos a frank cuesta van de la jungla un gran placer que estés con nosotros mira si me permites primero te voy a presentar muy brevemente para que el que todavía no te conozca te conozca mejor y el que no te conozca pues él te conozca de una vez por todas mira lo primero he puesto ahí fíjate que eres leones y en eso compartimos los dos que somos de león y sabes que lo llevamos muy a gala lo mismo que llevamos muy a la gala es ser españoles y hay que decirlo con mayúscula que parece que ya se está avergonzando de decir la palabra españa y la palabra español y tenemos que subrayarla y ponerlo en amarillo como lo he puesto yo ahí y además pues fíjate después de león que no olvidemos el el himno de nuestra tierra que ya dice antes que en castilla hubiera reyes concilios foros y leyes daban prestigio a león y es la cuna del parlamentarismo mundial ni el reino unido ni ningún otro país león para que sepamos que león es una columna vertebral un firme pilar de nuestra querida españa así que leones lo primero de todo y luego conocido como frank cuesta fran de la jungla wild frank es naturalista y youtuber hace tiempo que te abriste un canal de youtube y además con éxito total fuiste tenista entrenador de tenis y también presentador de televisión con grandísimo éxito en 2010 presentaste tu programa frank de la jungla en la cadena 4 y también has participado de distintas formas en otros programas como la selva en casa y natural frank también de 4 wild frank de max discovery max y también animal planet que se emitió en iberamérica en 2019 como estamos comentando creaste tu canal de youtube dedicado muy importante a mostrar la vida de los animales que rescatas la gran labor que haces de verdad en defensa de los animales y no muchos papanatas que sumen de defender a los animales y en realidad no están defendiendo absolutamente a nada y además haces muy especial énfasis en los animales que rescatas de mercados de animales salvajes en 2021 abriste es un santuario que tienes muchísimo mérito un mérito enorme ni más ni menos que de 37 hectáreas en tailán ahora ahora son 124 madre mía 124 hectáreas pero bueno luego nos contarás cómo eres capaz de sostener todo eso desde luego que un esfuerzo personal enorme donde resides en tailandia para coger animales que no pueden ser soltados en este país o no ser autóctonos y sé que además estás intentando hacer algo similar en españa creo que en valencia si no corrígeme pero claro eso tiene un coste muy elevado y una vez más muchas autoridades políticas que dicen no hay que defender a los animales los animales ya son como las personas pero luego cuando le dices bueno pues vamos a protegerles de verdad no vamos a crear un centro de protección serio una persona seria como eres tú en la defensa de los animales pues parece que todo se escurre en el bulto y luego no lo contarás y estás dedicado como no a concienciar sobre el deber de cuidar la naturaleza pero de verdad con responsabilidad para que podamos convivir en hermandad evidentemente con una naturaleza que es parte de todos nosotros y por supuestísimo estás en contra del comercio de animales salvajes pues el frano si quieres comentar alguna cosa de lo que te he dicho si quieres el plan este de valencia creo que es en valencia verdad donde quieres que eso eso no se va a poder hacer mientras mientras españa españa está como está ahora mismo no es yo no meto un duro en españa a ver si me entiendes pero aparte de todo no podría conseguir los permisos necesarios porque la gente que me tiene que dar los permisos no me aprecia mucho vamos a decirlo así pues es muy lamentable frank mira además precisamente de eso vamos a hablar porque es increíble que una persona como tú con lo que haces de verdad por la naturaleza y en cambio tú fíjate los grandes enemigos que tienes que es una cosa absolutamente increíble y precisamente de esos que presumen de que son ellos los que defienden la naturaleza mira fíjate lo que te pongo aquí esto es del sacado de hace muy pocos días la semana pasada de la cuenta de telegram del canal de telegram de albise pérez y dice hacienda iniciará una ola de presión contra influencers críticos con el estado a las ya inspecciones anuales y de adquisición de y adquisición del software israelí celebrity se sumarán imputaciones penales contra grandes perfiles digitales que fomente la desestabilización nacional que parece increíble fuentes de hacienda ya filtraron el pasado noviembre que en 2024 habrá una campaña de discrédito fiscal contra una serie de personas y una de las que citan eres tú fran de la jungla y otros comunicadores críticos con el sistema pero porque te tienen esta esta tirria que diríamos hay en nuestra tierra en león porque es increíble creo que contar las verdades del barquero las verdades que podemos entender cualquier ciudadano que no esté abducido o absolutamente destruido su cerebro precisamente por la propaganda gubernamental el problema que yo veo es que hay mucha gente que ve españa desde el punto de vista de la españa que teníamos en el año 2000 vamos a decir vale en el 1996 98 año 2000 cuando españa era más o menos próspera cuando todo el mundo podía vivir más o menos bien cuando a nadie le importaba si tú eras de una manera de otra y todo eso ha ido cambiando poco a poco para entenderlo si no has vivido por ejemplo en argentina o has tenido relación con venezuela o tienes relación con cuba que en este caso yo he tenido la suerte de tener relación con los tres países de una manera muy directa no entiendes que lo que está pasando en españa yo lo dije en el programa de jordi igual hace cuatro años que españa se estaba argentinizando vale yo he visto muy de cerca lo que ha pasado con argentina en los últimos 25 años y y el grave problema es que si tú hablas te van a intentar callar se está viendo ahora con despidos de periódicos de gente que ha estado toda la vida de periodistas que son críticos de se está viendo y mucha gente que no ha vivido eso que no lo ha pasado gente de menos de 40 años no puede entender que argentina era un país súper próspero que venezuela el país uno de los países más ricos del mundo y que cuba bueno cuba ha sido siempre para todos nosotros lo que es hoy en día lo mismo vale un criadero de hambre entonces claro cuando tú empiezas a ser crítico y yo ya empecé hace cuatro años a decir que esto iba por mal por mal lugar te haces enemigos te haces enemigos pero enemigos de incluso gente que te conoce de hace muchísimo tiempo y que y que simplemente porque estás en contra de unas políticas que tú ves que lo único que crean es una red clientelar vamos a decir que lo vemos hoy rubricado con la cartilla de racionamiento que ya van a empezar tremendo pues cuando tú ves eso y lo dices como tienes cierta fuerza a nivel social pues te intentan callar a mí me han intentado por todos los lados y lo siguen intentando y lo van a intentar este año yo ya lo advertí eso eso que me has puesto yo ya lo sabía es decir a mí me llegó la noticia sobre noviembre que ya me estaban intentando buscar las cosquillas lo que pasa es que poco me pueden buscar a mí es decir lo mío puede intentar es cerrarme el canal de tweets no pueden han intentado el canal de youtube no pueden lo han intentado y twitter lo han intentado cerrar no sé cuántas veces lo que pasa es que yo tengo una una conexión bastante buena en twitter en ex entonces no me pueden cerrar la cuenta es imposible imposible eso es lo que hay hoy en españa es miedo la gente tiene miedo miedo es verdad mira fíjate lo que pasó el otro día cuando falleció el gran humorista el haré valor pero pero como las barbaridades que llegaron a decir de este pobre hombre pero de verdad digo pero cuando todos nos hemos divertido una persona que además era tenía es que transmitía la sensación de ser buena gente las barbaridades que llegaron a decir cuando nos dicen no no ahora por fin ya llega el progresismo llega la libertad llega la convivencia esa palabra que ahora mismo nos están machacando con ella pero si estamos en la fase totalmente contraria estamos en todo lo contrario están saliendo noticias absurdas de que están cambiando palabras en los libros de shakespeare están ahora mirando si los museos tienen si un cuadro que está con no sé las meninas con enanos que si hay que mirar a ver porque claro es que es una manera de burlarse todo hoy en día lo que se llama la cultura walk vale cultura walk ha llegado de una manera tan tan adentro de la gente pero no dentro de decir creo en esto ha llegado de una manera de hostia o creo en esto o me meto en un problema es decir mucha de la gente joven que tú les ves en manifestaciones tú le preguntas cualquier cosa y no saben ni por qué están allí es decir no entienden cuáles son los conflictos no entienden cuáles son simplemente siguen una corriente y con la desculturización que hay en españa porque mira la gente lo que te digo de 40 para arriba tuvimos una mala suerte y una buena suerte que nos tocó la época en la cual lo estudiabas o te daban una hostia o aprobadas o te daban siete hostias el cura te metía una hostia si el cura te metía una hostia o el profesor llegabas a casa y tu padre te daba otra hostia te lo digo que me pasa a mí muchísimas veces claro era una época que ya no te hablo si la mili sino la mili era una época en la cual te formabas y luego ya si te querías hacer hippie te hacías hippie a los 18 años pero tienes una formación hasta los 18 coño te sabías los ríos de españa te sabían las montañas te sabías geografía podías localizar cualquier capital en áfrica porque porque había una cultura general que estaba bien estructurada te la aprendías aunque no te gustase y luego de cara a la vida a mí me ayudó muchísimo por ejemplo geografía muchas muchas tonterías que luego crees que no vale hoy en día yo te pongo el ejemplo mi hijo fue a terminar la eso en españa él venía de tailandia de estudiar en tailandés y en inglés fue el mejor alumno que tuvo ese colegio ese año en el corcón y los profesores todos dándome la enhorabuena diciendo que te he educado y era un tío que no hablaba bien español todavía y me decía es que saluda por la mañana me trata de usted tal y cual y claro eso hoy en día en familias que más o menos lo que llaman familias fachas o familias fascistas o familias del opus o familia que es la familia de toda la puta vida que había en españa ya fueras de derechas de izquierdas o lo que sea es decir la familia donde hay un poco de orden y hay un poco de disciplina los chavales salen bien pero tenemos una parte de la juventud que hablando mal y claro no vale ni para tomar por culo o sea no valen para nada y es una pena porque se han perdido generaciones de gente que está totalmente absorbida por todos estos eslogans y al final el miedo a irte de esa corriente hace que sigan como borregos y tú intentas explicar algo y es imposible razonar es que es imposible razonar con una persona que te está diciendo pero qué dices tú de que se está argentinizando españa coño mira la historia de argentina los últimos 30 años y ves lo que ha pasado que de la gente vivir de puta madre ahora poder comer una vez al día y la gente dice no no es lo que ha pasado mira venezuela porque se han ido millones de personas de venezuela un país que tenía más petróleo que que nadie que ha pasado con eso no lo ven no lo quieren ver y yo te digo en 10 años en 10 años ya es que no es que vaya a haber hambre en españa es que va a haber hambre y vamos a estar todos rezando mirando a la meca sí sobre sobre todo esa una diferencia sociales tremendas que lo estamos viviendo el problema es que los políticos que son los que están fomentando esta situación ellos van a estar en la parte alta evidentemente de la cúspide y los demás vamos a estar cada vez más en la parte baja mira a mí me pasa en el edificio en el que vivo aquí en madrid con chicos jóvenes que les dices buenos días y no te saludan vamos a mis hijos jamás se les hubiera ocurrido no saludar a alguien no es lo que dices tú pero en cambio pues no y no pasa nada ellos lo ven como algo natural no que tú les digas hola o buenos días y simplemente te ignoren no entonces efectivamente estamos ahí pero es lo que se está fomentando la falta de respeto a los profesores a los padres a los propios padres que no significa maltratar a nadie simplemente se trata de eso sí que crea convivencia ese respeto mutuo que tú ya sabes hay una frase mía siempre que digo que tenemos primero que respetarnos a nosotros mismos luego respetar a los demás y luego hacernos respetar y eso se ha perdido pero si hay gente que no se respeta ya ni a sí mismo no que se ven barbaridades de todo tipo si falta moral y faltan principios básicamente también falta una moral que antes había y que hoy en día parece que es un salve ese quien pueda y me agarro a lo que sea es decir tú ves todo mira yo me acuerdo que no sé cuando yo era más pequeño más joven no existía la palabra colectivo ahora todos son colectivos es decir tienes que pertenecer a un colectivo un colectivo de esto un colectivo del otro o sea tienes que pertenecer a un grupo si vas por libre eres un gilipo a mí a mí todos los días en las redes me llaman facha fascista o me llaman rojo o socialista encubierto o sea me llaman de todo porque porque vas por libre si no perteneces a un colectivo ya no eres nada hoy en día para la gente más joven no eres nada es decir tienen que ir en contra de es decir yo puedo ver al partido socialista que tiene cosas buenas y cosas malas vale o el pp o box o esto lo otro cuando eres crítico ya automáticamente te conviertes en un en un enemigo que eso jamás pasó eso jamás en la vida pasó tú puedes ser socialista el comunista del pp de lo que fuera y todo el mundo hablaba familias hablaban amigos hablaban discutíais pero hoy en día ya es un o conmigo contra mí totalmente nos han polarizado de una forma absolutamente increíble además tú creo que tú fuiste además muy próximo próximo que votabas al partido socialista no claro y eso bueno es que ha cambiado tanto el partido socialista verdad de lo que yo yo es que recuerdo mira las últimas estas últimas elecciones no pero las anteriores yo voté a pedro sánchez vale cuando luego pactó con 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 este con el pablo iglesias y tal yo ahí me di cuenta que dije pero si todo todo yo me acuerdo de verle los míditos o sea ver cómo hacía los mítines esto lo otro y decir joder este tío te convencía de todo o sea era perfecto era el político perfecto o sea era guapo era alto era asbelto hablaba bien te decía las cosas que querías escuchar y decías joder este tío va a llegar y lo va a limpiar todo y llegó hizo todo lo contrario mintió en absolutamente todo pero todo o sea es que no dejó una todo era mentira y ahora ya ni te cuento seguí metiendo todos los días el que le ha votado ahora el que le ha votado ahora ya sabe lo que ha votado ha votado un mentiroso alguien que que como dijeron no es mentira bueno ya ya luego decían no en la política hay que mentir o sea que ya les da igual el problema es que yo te digo una cosa los que peor lo van a pasar son los que le han votado al partido socialista o a los de sumar esa es la gente que peor lo va a pasar porque se piensan que ellos van a estar cubiertos que les van a dar ayudas esto y lo otro que pasa si mañana pasa cualquier cosa de europa hicieron el grifo sabes quién va a subsistir todos los que estamos trabajando por nuestra cuenta el resto van a estar mendigando porque porque ellos dependen del estado depende y está muy bien que el que no tenga le ayuden pero es que ya nos hemos metido en un ciclo en el cual nos mienten los políticos descaradamente o sea hoy es que hoy ya no sabes ni qué noticia comentar que comentó lo de que te puedes hacer trans hombre en barcelona y mujer en españa o te comento lo de que puede ser terrorista de primera o terrorista más blando terroristas buenos que ahora hay terroristas buenos claro te puedo comentar es que ya no sabes ni qué comentar todo es un disparate y cuando dices esto es un empieza a decir tú que eres un facha pero qué facha pero qué facha pero si estamos hablando de las cosas o sea lo más normal es decir un tío a mí a mí que me digan que si van a si van a perdonar los cdr yo conozco al al hermano del policía que casi queman vivo en barcelona yo conozco al hermano vale que es un boso de espada o sea como cojones vas a decir que eso se perdona o sea tú no puedes perdonar a gente que destrozó barcelona que robó que tuvo la ciudad parada durante durante semanas que reventó comisarías de policía que intentaron quemar un policía que a otro se quedó paralítico pero tú cómo vas a decir estos no son terroristas estos son terroristas igual que cualquiera entonces cuando a ti te dicen bueno es que ya no digo el político el político está ahí porque tiene que chupar del bote y decir lo que lo que quiera pero la gente de la calle coño no tienes no tienes moral para decir eso parece el de castilla león no no yo no estoy de acuerdo y esta noche está lavando los lavabos de moncloa esta noche va para moncloa y limpia los lavabos al pero sánchez pues siempre sale como no 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 esto no puede ser y al día siguiente está comiendo con él o sea estamos en un momento te digo en españa que la gente no lo ve pero de aquí a diez años la gente va a tener hambre la gente va a pasar hambre y los que más hambre van a pasar son los que han votado a partidos socialista y a sumar está clarísimo porque es la gente que cree cree que el estado va a estar manteniéndoles o que les va a estar ayudando sin parar y si europa mañana corta el grifo tenemos 19 millones de personas en españa que son de alguna manera dependientes de alguna manera del estado y 12 millones y 12 millones que producen y que no venga ahora el hermano de garzón a decirme a mí no tienes ni idea de economía el sector privado no produce el dinero no produce la riqueza y el dinero para que tú puedas tener tus tus paguitas eso es lo más jodido ahora mismo que nos están con la ley tras con la ley esto con la ley lo otro con la ley de más allá diciendo los 30 milongas para que estén todos peleados por tonterías pero la realidad la realidad es que dentro de muy poco no va a haber pasta no vale pasta y además tenemos un problema añadido que yo ahora estoy muy dándole mucho hincapié a eso y es la inmigración ilegal que tenemos que eso es una bomba de relojería es decir es una puta bomba de relojería a los políticos no les van a violar a sus hijas y les van a meter de hostias en casa pero la gente normal se los va a tener que comer se los va a tener que comer y ojo que cada vez son más cada vez se establecen más cada vez son más radicales y si hay gente buena pero coño yo cuando vengo a no sé si yo me quiero mira yo tuve que hacer una historia en en zambia por ejemplo que estuve allí bastante casi un año yo tuve que presentar mil papeles para poder estar allí australia ni te cuento los papeles que hay que presentar para entrar llegas a españa y dices hostia el pasaporte cuidado que no lleves un un botecito de colonia a ver si te pita esto a ver qué llevas en la maleta estos estos entran y el problema es que tú no sabes si te entra un carpintero si te entra un relojero si te entra un panadero o te entra un violador un asesino un secuestrador no sabes lo que entra y no es no es decir no es que los que vienen de áfrica son todos malos no son todos malos pero desde luego desde el momento que entran ilegalmente son delincuentes yo lo siento mucho sin identificación y sin nada en australia por ejemplo perdona que te interrumpa en australia tú para ir ahí como emigrante tiene que la empresa que te ha contratado tiene que presentar un documento de que en la zona no hay nadie no hay otro australiano que pueda cumplir con ese trabajo y tú tienes que llevar un seguro de repatriación y al primer incidente que tengas un poco grave te montan en un avión que te pagas tú el billete para devolverte otra vez a su país pero está pasando en dinamarca está pasando en alemania está pasando en reina y bueno mira precisamente luego hablaremos porque hay aquí un gran maestro de muay thai que pasó muchos años ahí en tailandia y le pedí a ese amigo es uno de mis entrenadores y le pedí por favor que me diera ideas sobre de verdad la vida en tailandia no y una de las cosas que me dijo es lo que tú me estás diciendo en tailandia son muy acogedores tremendamente acogedores te reciben con los brazos abiertos pero siempre y cuando cumplas estrictamente con las normas de su sociedad de su cultura y de su historia si no de una forma de otra te tienes que marchar del país te reciben completamente con los brazos abiertos y te integras perfectamente pero ojito componerte en contra de su modo de vida un modo de vida es particular como el de todos los países resulta que aquí no solamente eso sino que poco menos que nos tenemos que adaptar los demás los que vivimos aquí al modo de vida de los que se van incorporando una cosa de tailandia por ejemplo que hoy lo comentaba con unas personas que habían venido en tailandia a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde en cualquier sitio público son al himno nacional cuando son al himno nacional todo el mundo se para baja los brazos levanta la cabeza y cuando termina lindo bajas la cabeza como un bao y sigues con tu vida gente que está corriendo del parque con la bicicleta todo el mundo para por respeto al himno nacional van a decir mucha gente eso es como franco no tiene que ver ni franco ni hostia se tiene que ver con el respeto por su himno o por su bandera o sea aquí no te puedes imaginar a alguien que no sé que te queme una bandera de tailandia no te lo puedes imaginar o que falte el respeto a tailandia y de hecho aquí hay un dicho entre los musulmanes y los budistas que los los musulmanes siempre dicen antes que musulmán soy tailandes es un país que nunca ha sido una colonia de ningún otro país es decir en todo el sudeste de asia todos los países ha sido colonia tailandia nunca ha sido una colonia están muy orgullosos de su país ellos te reciben pero no no hagas un disrespect o sea no les faltes el respeto a su cultura o a sus tradiciones porque ahí te sacan pero es que previamente te ahostia de medio de la calle ya ostia porque la gente tiene mucho respeto por por su país vale yo veo que en españa la gente a mierda españa la mierda españa la mierda bandera yo siempre lo digo mira yo viajado por todo el mundo yo viajando toda la puñetera vida por todo el mundo cuando tú vas a un campamento militar y tú lo sabes mejor que nadie esa bandera ese himno es lo que a mucha gente le mantiene y la gente no entiende esto pero cuando tú vives fuera de tu país y especialmente que yo lo he vivido porque siempre que he ido a países fuera por ejemplo en áfrica lo ves yo me paso por los campamentos militares porque me gusta mucho y y tú lo que ves es gente que vive en unas condiciones que no son bonitas que están ahí para que tú en españa no tengas atentados por la gente no entiende por qué los militares están fuera de españa o la policía nacional están por ahí por áfrica por sitios raros no lo entienden esa gente que está ahí están para que tú en españa no recibas atentados principalmente ahora mismo es decir no son armadas de la calidad no no están ahí porque están trabajando para que no te entren los malos vale y cuando tú ves todas las mañanas que levanta la bandera y que y que el himno suena si tú eres realmente persona tú te emocionas porque estás en un sitio que no es donde tú has nacido donde tú has vivido ni donde quieres morir y cuando tú escuchas ese himno te emocionas y hay que entenderlo saliendo de españa a lo mejor en españa no no da ninguna emoción vale y a lo mejor si yo por ejemplo viviera en españa toda mi vida no me daría emoción pero yo cada vez que escucho el himno de españa yo me emociono es una subnormalidad yo tengo aquí banderas por todos los lados porque te hace sentir en casa y la gente eso no lo coge porque no lo ha vivido porque son personas que no han salido nunca de su pueblo de su ciudad o de su país pero esa falta de respeto que hay ahora mismo en españa por españa o sea es que en cualquier país es que argentina te lo pongo tú en argentina quemas una bandera o ultrajas la bandera te ahostian pero es que te destrozan vivo o sea puede ser lo que quieras pero coño quieren a su país o están orgullosos en españa parece que tienes que tener o sea en españa los políticos hoy dicen en este país en este país esta nación esta nación o sea parece que les han dicho oye españa no se pronuncia eh coño se llama españa o sea que es que es españa o dice como mucho el estado español no ya dices coño que da igual que seas de derechas así de izquierdas alto negro blanco si es que da igual eres españa eres español o sea no me jodas es que es que ha sido la historia de españa la cultura que te ha dado todo eso que hemos mamado ha sido gratis gratis y coño parece que hoy en día pero pero francis tenemos un ministro de cultura que está fomentando la leyenda negra si es que esto no pasa en ningún otro país del mundo eso me enciende porque evidentemente ya como español y como militar son cosas que no podemos permitir bajo ningún concepto mira lo primero es decir a estos a estos subnormales o retrasados del colegio que españa no tenía colonias que es que se hablan de las colonias españolas españa tenía putas provincias así es o virreinatos y rey no se estudiaba se estudiaba territorio español sí pero en virreinatos eran eran provincias es decir en filipinas tenían carne de identidad español en el que parecen tontos coño si se estudiaba en la eje b y esta gente ha estudiado la eje b o sea españa no tenía colonias están siempre con el colonialismo que no que no que españa creó universidades españa creó una cultura españa pudo hacer cosas malas pero no fue francia ni fue inglaterra que arrasaban con todo ni bélgica que fíjate que nos ponía al nivel de lo que sucedió a las barbaridades en el congo belga pero estamos en manos de ignorantes y de desquiciados o de gente que odia españa no es inaceptable es gente que le falta o le falta la cultura que es yo creo que les falta bastante cultura pues no puede salir alguien diciendo lo que las colonias españolas cuando está diciendo oye que no son colonias su normal que es que eran españoles o sea que tienen carne identidad o no te puede salir bueno lo de yolanda díaz anoche diciendo la quemaron en la hoguera no sé quién es juana la loca hostia tía que eres una ministra que eres vicepresidenta de un gobierno entonces eso te murió pero es para llorar en lo de este país nuestro es para llorar realmente la izquierda la izquierda era la hostia o sea la izquierda joder era gente estudiada era gente que leía habían sido artistas había sido gente que había viajado toda la izquierda había sido mejores o peores estés con sus ideas o o las tengas en contra pero hostia hablas de miguel boyer hablas de felipe hablas de gente que tenía coño preparación que hablaban y decíamos podían ser más cabrones robar más robar menos pero han preparado es que tú miras al gobierno ahora mismo te pones a mirar y hostia flipas que por ahí ha pasado ábalos ojo que está el oscar este que están que hay una banda de ministros que si quitas a marlasca que por lo menos ha leído tú dime a mí qué ministros ahí valen para algo y cada ministro con 300 asesores que esa es otra bueno es claro estamos en un momento en el que te digo cuanto más se aborre o sea lo que más quieren estos es que la gente se aborre cuanto más tonta sea la gente mejor que pasaba en cambodia al que tenía gafas lo mataban porque seguramente sabía leer entonces cuanto más tonta sea la población mejor la puedes engañar hoy en día la población y esa población que vota yo entiendo que si a él si a una persona le están dando 800 euros y le dice como venga a la derecha estás jodido va a votar a la izquierda toda la vida es clientelar argentina es que es un clavao es un clavao y hoy carnet de monedero carnet monedero que te dan el carnet para ir a eso es la puta cartilla de toda la vida de toda la vida de razonamiento pero de toda la puñetera vida y eso hostia lo ves desde fuera y te da pena porque a mí es que yo la vida la tengo resuelta es decir mejor o peor yo me sé sacar las castellas del fuego y si mañana tengo que ponerme a trabajar de fontanero me pongo y no tengo problema pero hostia que es que hay dos tres generaciones que no valen ni para tomar por culo que es que no valen ni para tomar por culo que se piensan que por haber nacido necesitan que les den una casa una un trabajo un sueldo y además una paguita es que españa está yo te digo yo lo veo hay gente muy preparada pero que hace la gente preparada te manda e-mails todos los putos días oye tú crees que hay trabajo por ahí tú sabes la cantidad de médicos españoles que hay en tailandia ahora mismo y en todo el mundo imaginar en tailandia que yo conozca por lo menos 10 12 doctores en bangkok fíjate sólo en bangkok o sea y dices si hay 12 en tailandia cuántos no habrá por 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 todo el mundo y así toda la gente gente que vale se va no quiere quedarse es verdad pero es que fíjate que eso es debilitar completamente el país porque al final estamos creando un país de subvencionados de que son los que se quedan y los demás los que de verdad valen de verdad bien están bien preparados pues al final se van pero es que esto es esto es esto es esto es ir en la costa abajo y además a velocidad agigantada no esto es tremendamente triste mira te voy a comentar tú eres un gran defensor de los animales yo lo he sido siempre siempre he tenido animales y sigo teniendo en casa pero claro me imagino que no coincidirás con el exceso de por ejemplo de los animalistas eso de de ir a destruir cuadros a malista yo soy antianimalista antianimalista sí porque una cosa es defender los animales y otra cosa es esos excesos verdad y sobre todo tú crees que como por ejemplo dicen ahora aquí el algunos que los animales tienen que ponerse exactamente al mismo nivel que las personas que los seres humanos es decir que que tengamos todos exactamente los mismos derechos por supuesto de obligaciones aquí no habla nadie a ver aquí a ver aquí hay dos cosas que el básico siempre es los humanos tenemos derechos que son derechos humanos porque tenemos responsabilidades los animales no tienen derechos porque no tienen responsabilidades lo que los animales si tienen o el humano tiene es la obligación de cuidar de la naturaleza y cuidar de los animales para darles la mejor vida posible la mejor muerte posible en el caso que haya que quedarles muerte por la razón que sea pero aquí hay un error muy grande y es que el animalismo no tiene nada que ver con lo que era el ecologismo o el naturismo no tiene nada que ver el animalismo es su otra otro colectivo lo que yo te decía antes de los colectivos es decir antes estaban estaban los hippies estaban los heavy estaban los rockers estaban los mods y hoy en día pues hay un montón de colectivos muy raros y uno de ellos es el animalista que es el colectivo animalista pues principalmente está montado por gente que no hace nada que tienen perros y gatos en casa que consideran que ellos entienden de animales y de naturaleza y que creen que la naturaleza puede funcionar como la naturaleza humana es decir ellos viven en ciudades con carreteras con baños con tal en la naturaleza hay lo mismo de una manera mucho más arcaica y la naturaleza humana está copiada de la naturaleza normal porque es donde vivíamos antes bien qué pasa con el tema del animalismo que al no tener preparación al no entender lo que es la naturaleza que la naturaleza al final del día es sucia injusta dura muy bonita pero muchas veces es algo que no nos queremos ni imaginar vale por la cruz que tiene la gente no entiende que cuando tú te denominas animalista estás utilizando una de las palabras más prostituidas en los últimos 20 años porque todo es animalista a mí me decían asociación animalista en contra de frank cuesta quién es la asociación la asociación animalista gente que está en casa y que tuitea o gente que no se que va a manifestaciones o gente que para mí eso no son animalistas es decir para mí un animalista es un tío de pueblo es un tío que tiene ganado es un tío que sabe cómo funciona el lobo los zorros que tú llegas al sitio y dices oye dónde hay serpientes y sabe dónde están las serpientes una persona que ha convivido con los animales que ha dejado que puedan seguir viviendo allí que no ha acabado con ellos vale que no los ha considerado ni alimañas a todos para mí eso es un animalista pero claro qué es lo que pasa que quién controla el animalismo gente en ciudades dónde están los animales no están en las ciudades las ciudades hay perros y gatos y palomas y ratas entonces cuando se hace por ejemplo una ley de bienestar animal que es una ley mascotista al final del día no es una bien una ley de bienestar animal es un animal es una ley mascotista y vegana principalmente cuando no se entiende el consumo animal vale cuando no se entiende no sé el utilización de animales para crear medicamentos que es una putada yo recojo todos los meses aquí una especie de dragón barbudo un lagarto que se utiliza aquí en laboratorios para hacer muchos experimentos lo recojo y les doy la mejor vida que puedo después de que hayan pasado por laboratorio y el 70% muere vale pero es que si no se hace eso con humanos o sea si se utilizan animales porque no se pueden utilizar humanos con humanos todo el que sea un asesino que cojan todos los etarras y les pongan a hacer experimentos por ejemplo no o sea ahora ya sabes que son hombres de paz son los más progresistas y los más democratas todos van a estar la próxima temporada de la casa de papel el tema es que el animalismo realmente no existe existe una corriente de ciudad que cree que entiende animales que han hecho leyes incluso de animales y lo que han creado es un desconcierto en la en la gente pues claro toda una señora de 70 años le dices no que esta gente ha hecho una ley de bienestar animal que te va a decir ay a mí me gusta mucho los animales pues qué bien pero no saben qué coño han hecho con esa ley de bienestar animal lo que han hecho es un caos han creado un caos que nadie sabe ni por dónde van y por dónde vienen entonces el animalismo que es una corriente de ciudad que está muy bien para perros y gatos para palomas y ratas pero que realmente de lo que es naturaleza funcionamiento de la naturaleza no tiene ni puta idea tú quieres hablar de lobos habla con la gente del campo o sea con un tío que está en una universidad sentado y que dice que ha estado dos meses en zamora no no es que no te hace falta estar dos meses en zamora te coges a cualquier tío que va con el tractor yo he estado sentado en un tractor yo he estado sentado en un tractor vale y tres lobos atacando el puto tractor yo he estado ahí yo he grabado un programa que preparamos durante casi cinco meses y decían que no había lobos tú vete a zamora vete a zamora y verás la cantidad de lobos que hay vete a santander y verás la cantidad de lobos que hay entonces qué pasa que la protección del lobo depende del político de turno ¿por qué? porque en Europa hubo una ley de protección del lobo brutal hasta que hace un par de meses unos lobos mataron al pony de von der Leyen ¿y qué pasó? tenemos que estudiar la ley del lobo porque parece que hay muchos son unos en problemas no es querer matar al lobo no es querer acabar con el lobo es decir, señores ¿ustedes quieren que la fauna ibérica funcione? vale, hagan tres gigantescos santuarios uno en el norte, uno en el centro, uno en el sur hagan tres santuarios gigantescos los cierran tipo reserva africana los cierran meten ahí todos los animales ibéricos y ahí no se puede ni cazar ni se puede hacer nada cuando haya que reducir números tú te llevas cazadores que paguen como las reservas de África y es la única manera de que el lince y el lobo vayan a sobrevivir porque el lince si hoy sobrevive es gracias a las dehesas de toros me digan lo que me digan porque hay mucho 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 centro de rescate mucho centro de reintroducción pero el 90% de los animales mueren atropellados por coches envenenados o disparados por ahí entonces, ¿quieres conservar el lince? ¿quieres conservar el lobo? haz reservas gigantescas y cuando los números sean demasiado altos tienes que reducir pero te llevas los cazadores con la gente que está ahí trabajando como guardas y eliges el que tienes que matar porque si matas el lobo que no es empiezas a crear lobos solitarios y es una putada entonces, esa es la historia que si no hay un control de cabeza y un control ecológico al final matas el lobo el ganadero que le ha matado la vaca según ha nacido lo mata a ese lobo la manada se deshace y empieza a ver lobos solitarios que es lo peor que puede haber ¿eso lo sabe la gente? no 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 lo saben ¿pero por qué? porque ellos ven al lobo como ¡ay! ese animal místico que Félix Rodríguez de la Fuente quería salvar si estuviera Félix Rodríguez de la Fuente ahora mismo aquí lo metían en la puta cárcel lo metían en la puta cárcel porque es que a ver su hija tenía un plan mismo plan que tenía el padre y la mandaron a tomar por el culo a Odil entonces todo esto hace que el animalismo para mí sea una puta mierda con todos los respetos a la gente que realmente dice oye a mí me gustan los perros y los gatos pues muy bien yo quiero salvar a no sé qué muy bien pero la naturaleza no es eso la naturaleza es dura jodida y sobre todo tenemos carreteras tenemos electricidad tenemos internet tenemos placas eólicas placas solares tenemos aviones tenemos tenemos una sociedad mundial que es lo peor para los animales es decir les falta espacio a los animales les falta espacio entonces tú no puedes tener 200 lobos donde entran 20 tú no puedes tener 3.000 cabras donde 30 en 200 porque eso produce enfermedades se produce una descapacitación dentro de la naturaleza que altera todo ese es el puto problema la gente ponía el ejemplo de Jellingstone en Estados Unidos no es que en el parque había un vídeo por ahí que yo cada vez que lo veía me descojonaba porque hacía meses que habíamos estado en Jellingstone grabando y entonces claro en Jellingstone nos decían aquí la cagaron aquí la cagaron de una manera que no te puedes ni imaginar ¿qué pasó? que reintrodujeron los lobos en Jellingstone pero sin ningún control y decían los lobos cambiaron el cauce del río porque los animales se movieron porque había una emigración de las especies bueno estaban los elks que no sé qué no sé cuánto ¿qué pasó? que los lobos empezaron a procrear empezaron a subir en números y de repente todo lo que eran los alces los elks los ciervos desaparecieron ¿qué pasó cuando desaparecieron? los lobos empezaron a moverse fuera del parque nacional acarrasaron con todo y de repente se dieron cuenta que de todo lo que había antes había o sea había bajado el mundo animal dentro del parque en un 60% ¿por qué? porque el lobo no tenía depredador no lo habían controlado y de haber introducido 19 lobos tenían cerca de 250 lobos entonces tú imagínate lo que es eso animales que comen todos los putos días entonces arrasaban con todo y yo hablaba con los guardas y decían no, no esto lo que hicieron aquí fue brutal los lobos terminaron saliendo iban a los pueblos claro ¿por qué? porque no había control ¿qué pasa en España? pues más de lo mismo más de lo mismo el lobo hay que protegerlo claro que hay que protegerlo pero protégelo bien déjate de pagar asociaciones de mierda que lo único que hacen es cuatro tonterías y dedícate copia lo que ha pasado en África ¿cómo se han salvado las especies? con grandes reservas grandes reservas no hay otra el mundo se hace más pequeño para los animales necesitan espacio y simplemente sé un poco más inteligente si están expropiando tierras en Andalucía y en Valencia si las están expropiando me saldrán ahora aquí los progres estos a decir no, no se expropia sí que se expropia o sea firma el alcalde firma el del gobierno regional firma el gobierno y te ha quitado la tierra está pasando en todos los lados en España la gente no lo sabe pero eso está pasando eso está pasando pues coño eso para montar reservas si tanto te gustan los animales pero ¿en qué se lo gastan? en tener 35 perros flautas haciendo una ley de bienestar animal donde ninguno tiene ni puta idea de lo que está hablando coño gastarte el dinero bien ¿quieres guardar las especies? hazlo yo propuse hacer un santuario en España a mí se me dijo mientras yo esté aquí en este puesto tú no vas a tener un santuario en España pues dije pues vale pero es que además me lo dijo así entonces digo pues vale pues no pasa nada si tampoco realmente quiero invertir en España era por hacer una cosa en España pero me da igual entonces el problema es que todos son animalistas pero todos son de un lado político o de otro te hablo de los dos porque luego también tienes a la derecha que la derecha a veces son más cafres que su puta madre que había de vez en cuando había que decir echa el freno echa el freno cabrón que es que te te embalas entonces al final quien pierde los animales y la naturaleza y quien pierde sobre todo la gente del campo la gente del campo Frank que es a la que no le preguntan o sea la que lleva toda la vida conviviendo con todo tipo de animales sean domésticos sean salvajes que entiende perfectamente la naturaleza y es a la que no le preguntan tú sabes que lo mismo los veterinarios con todos los que yo he hablado se quejan de que nadie les ha preguntado para desarrollar esta ley del bienestar animal hombre no preguntar ni a los veterinarios al final lo que tú dices lo hacen políticos que hay veces que es una ignorancia total y absoluta de lo que significa la naturaleza lo que significan de verdad los animales y por eso salen leyes absolutamente ridículas y en algunos casos totalmente imposibles de cumplir o se pueden cumplir pero con grana de perjuicio empezando para los propios animales evidentemente la ley la ley que hicieron es una ley mascotista es decir tú quieres hacer una ley yo lo dije públicamente si a mí me encargan de hacer una ley yo digo quieto tú te coges a las mayores asociaciones veterinarias de biología animal ¿vale? te coges a todos los guardas forestales te coges a todos los ganaderos a todos los agricultores a gente que vive en los pueblos te coges a centros de rescate te coges a toda la gente que día a día trabaja con animales o que vive en la naturaleza te coges a toda esa gente le sientas y dices vamos a hacer una ley y entre uno y el otro te coges a ganaderos muy importante ganaderos de toro bravo que son la gente yo estoy hasta los cojones de decir que a mí no me gustan los toros ¿vale? y me parece una brutalidad lo que se le hace al toro en la plaza me parece más brutal llevarlos en fila al matadero pero bueno es una brutalidad y es lo que hay no me gusta pero pero tú hablas con cualquier ganadero a mí esto me lo me lo han dicho ya varios ganaderos yo tengo aquí 500 cabezas de ganado de toro bravo si yo mañana tengo que quitar el toro bravo yo donde tengo 500 cabezas de toro bravo meto 50.000 de carne voy a ganar más y no me tengo que preocupar de que me vengan aquí a tocar los cojones ¿qué es lo que pasa? que las dehesas tienes linces tienen las mayores crianzas de abutardas que es que si no van a desaparecer reptiles anfibios son reservas son reservas que llevan cientos de años abiertas con la tranquilidad de que el toro pasa de esos otros animales y viven en paz donde yo he grabado linces de la mejor manera han sido dehesas que están tranquilos y los puede grabar entonces todo eso si tú lo juntas y lo haces para hacer una ley está muy bien pero el problema es que ya es que no sean políticos no es que sean políticos es que son perroflautas es que el director general de bienestar animal era un tío que llevaba el megáfono en las manifestaciones de animal naturalis es que la encargada ahora del tema animal de sumar gobierno al final es la directora de animal naturalis es que todas las asociaciones que están subvencionadas desde Europa son las que están controlando todo este tema de la ley animal todos los chiringuitos que se están formando son chiringuitos de perroflautas que lo que quieren es quitarle los animales a la gente que los tiene para montar centros de rescate que al final son zoos porque se paga una entrada para ir a ver esos animales es decir es todo tan sumamente hipócrita que parece la reunión de Davos donde te están diciendo que tienes que comprar un coche eléctrico y llegan todos en un avión privado y las putas traían putas desde el coro te lo tenía puesto ahora para hablar de Davos otra sinvergonzada igual vamos tienes tienes toda la razón del mundo porque es que es que es tremendo pero es que además lo que dices tú hemos entrado en un estado de pasividad que parece que ya bueno que vamos a hacer la gente ya lo toma como otra de Sánchez pero creo que que otra de Sánchez vamos a ver que es que el problema es que todos estos que dicen que te están dando libertad lo que están haciendo es prohibirte todos los días sale algo de prohibición es que todos los putos días hay prohibiciones todo es prohibir 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 y dices coño no os dais cuenta que es que os vais a la mierda que estáis ya diciendo vale pues vale pues vale y que va a llegar un día que Europa va a decir pues no vale ya no hay más dinero y que os vais a quedar en la mierda si es que no se dan cuenta que todo va globalizado en lo mismo y te dicen no hables de política pero si es que todo en la vida es política es política todo o sea si yo quiero hacer alguna cosa nueva tal cual tengo que hablar con políticos tengo que hablar con todo es política y todo nos afecta yo no he podido montar un santuario en España única y exclusivamente por los políticos y porque no son profesionales porque yo con el SEPRONA con aduanas con todo Dios me llevo bien con todo Dios seguro con los políticos no o sea los políticos de ley animal y todo eso a mí no es que me odian es que si pudiera me pegaba en 6 tiros o sea es que vomitan cuando veo una foto mía vomitan pero claro ¿quién hizo esa ley? estamos hablando de de bueno del vocero de la niña esta del resplandor de de pipi canzar largas joder ¿qué sabe Lili Benstringe de una ley animal? ¿qué sabe de animales? ¿qué sabe de naturaleza? ¿qué cojones sabe? si es una tía que no sé a qué se dedica pues fíjate y todavía estás hablando de Lili Benstringe que te puedo garantizar que es probablemente la más preparada de todas coño pero es que sí la coloco personalmente y es una tía muy preparada al margen de que no sepa de animales pero no es política pero imagínate imagínate los demás pero es que esa tía no es una política si habla bajito habla que no sé no es política ella dice las eslogas que tiene que decir una tía que te habla 5 idiomas una tía que ha ido a los mejores colegios ¿qué tal? perfecto pero ¿qué sabes de animales? sí o sea es que es como si me dices no es que no sé Albert Einstein no Albert Einstein sabía de lo que sabía pero tú ponle a hacer una granja de animales pues no tendría ni puta idea pues es lo mismo ¿qué hace Lili Benstringe ahí? 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 no puedes es que no puedes o sea ¿qué hace de ministro de justicia el que está ahora? o sea tronco Bolaño el ministro de justicia que le dicen a la tonta esta pero es que lo están diciendo que no es constitucional bueno Bolaños ha dicho que sí hostia no me jodas es que es que el mundo se ha ido o sea el mundo se ha ido ¿qué coño es Bolaños? ¿qué es juez? pero es lo que tú decías que además nos mienten con descaro con desparpajo total y absoluto ellos mismos se contradicen lo que decían el día anterior y no pasa nada ahí lo tenemos con el tema del terrorismo y los ceder y hay veces que yo les veo que hasta se tienen que morder la lengua para no reírse ellos mismos de cómo están mintiendo y cómo nos lo estamos pagando los ciudadanos es que tú imagínate la reunión oye Pedro tío te estás pasando venga que una más una más joder Pedro que es que yo no puedo salir que salga el Oscar Puente este no no tío que a mí ya me colasteis la semana pasada que salga Bolaños no hombre no joder que es que me están dando hostias todos los días en las escaleras ya no me saludan es que tiene que ser la reunión es así o sea tiene que ser ya y quién sale la Montero es que es así o sea da vergüenza ajena pero ya es como un chiste y la gente ya se lo toma como bueno bueno qué coño bueno que se os va la mierda que es que se os va la mierda o sea se os va la mierda tú ahora te vas mira yo la última vez que pasé por Castilla y León campos y campos de placas solares o sea es que el día que se den cuenta de que de que no de que todas esas placas las vas a tener que cambiar todas todas porque hay un nuevo sistema que es muchísimo más caro vale unas placas transparentes y que no quema la tierra son mucho más caras eso va a funcionar lo que va a funcionar y muy poquito y dices es que donde estás poniendo una placa solar ahí en 30 40 años no te va a crecer nada o sea porque esa placa te está matando toda bacteria que haya por ahí toda bacteria que haya por ahí te la va a matar o sea todo lo orgánico que haya te lo va a matar pero además te lo va a matar bien para abajo eso es tierra muerta ya si me permites Fran fíjate el tema de los aerogeneradores que imagino que también estás puesto en ello tú sabes que los aerogeneradores además de que generan vibraciones generan infrasonidos o ultrasonidos que nosotros no percibimos los humanos pero sí perciben los animales y en cuanto pones aerogeneradores todos los animales huyen de la zona hay algunos que regresan es verdad pero la mayoría no vuelven y huyen todos por esas vibraciones y por esos sonidos eso lo sabe muy poca gente es que perdóname que te haya interrumpido pero quería decirlo porque es muy interesante que lo conozcan y tampoco saben que los molinillos cuando pasa un pájaro de este tamaño cerca a un molinillo el pájaro explota no porque le den las alas es porque explota por la temperatura explota o sea es una bomba puf explota un pajarito así explota entonces hay muchas cosas que dicen que es ecológico y chico que quieres que te digan yo he estado hace no sé si fueron tres o cuatro años en los montes universales vale en el pueblo de Jiménez de los Santos una cosa preciosa y van a poner lo van a llenar de molinillos y dices pero pero por qué que yo entiendo los alcaldes y no te da nadie un puto duro y te dicen oye ponen los molinillos y te damos tanto pues lo hacen pero es un es un ecologismo tan sumamente antiecologista que dices vale está muy bien que tú vayas de ecologista pero es que estás haciendo todo lo contrario de lo que tendrías que hacer es decir estás reventando todas las partes naturales que estaban tranquilas ahora las estás llenando de cosas que si estás a favor de los animales lo que va a hacer es que desaparezcan más y más y más y más entonces todo cuando cuando me dicen animalismo ecologismo medio ambiente yo lo veo de una manera que puedo estar equivocadísimo y eso al tiempo se demostrará pero pero yo veo que el ecologismo es dejar a la naturaleza en paz y darle espacio y darle tranquilidad es la única manera y si en este caso no hay espacio suficiente creas el espacio para que esos animales vivan en paz dentro reservas en África es como se han salvado los animales grandes reservas gigantescas ya está y ahí no tienes que preocupar del lobo del lince de esto del otro ellos se mantienen y si no el humano tiene que intervenir cinegéticamente para mantener ya está no te queda otra no te queda otra por eso que el animalismo como se ve el tema del cambio climático en Tailandia también están preocupados hay la obsesión que hay aquí en Europa o no les afecta o como lo están viendo el cambio climático aquí por ejemplo mira hay una cosa que yo estoy viendo cambio climático seguro que hay seguro que hay porque hay zonas más que ha subido la temperatura tal y cual pero es que hay zonas donde por ejemplo llueve más en Tailandia este año ha llovido más hace más frío en Tailandia es decir los últimos tres años el invierno ha sido más largo el invierno son dos semanas y el invierno este año lleva ya un mes y medio es decir por las mañanas aquí hay 19 grados que no es normal ¿vale? y seguro que hay un cambio yo no creo tiene que ver obviamente la revolución industrial tiene que ver pero yo no creo que el humano ¿vale? en 200 años haya sido capaz de destrozar algo que lleva funcionando miles de millones de años es muy difícil ¿vale? puede ser por una mini micro rotación del mundo de la tierra ¿qué tal? puede ser por eso puede ser por cualquier cosa que hay un cambio seguro que que el tema del cambio climático es un negocio eso 100% también desde el momento que tienes una niña llamada Greta Thunberg que era la mayor adalid del cambio climático ¿vale? una petarda que no terminó el colegio y que tenía cara de enfadada todo el día porque tenía síndrome de Asperger lo siento mucho pero si es una niña con síndrome de Asperger no la pongas ahí porque si la ves con cara de enfadada parece que está enfadada todo el día y entonces cuando eso es el mayor exponente del cambio climático que por cierto ahora ya no está en eso ahora ya está en propalestina está en otra cosa ya la niña es decir ya no le preocupa al mundo pues cuando tú ves que todo es prohibición 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 pero que todo es plástico 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 y que todo es sí, sí vamos a hacer un meeting para ver qué hacemos con el mundo pero mira lo que fue Davos más aviones privados en la puta vida todos con coches no sé cuántos coches llevado a cada uno ya no hablemos de las putas porque no tiene nada que ver con el cambio climático pero o de las COP las famosas estas cumbres del clima la última la COP30 que encima la hacen en Dubái pero es que todo eso visto desde Asia es un descojono porque claro dirán sí pero en Asia también tienen campos de placas solares no en China en Tailandia en estos sitios hay zonas donde ponen las placas para que la gente se piense que no aquí se utilizan las placas pero realmente aquí se hacen las placas en Asia ¿y dónde van? a Europa y América y en América y en Europa no puedes hacer esto no puedes hacer esto te van a quitar el diésel te van a quitar tal no puedes entrar a las ciudades te vienes a Asia y Asia no es un país no es un continente limpio precisamente entonces tú puedes ser el tío más limpio en Madrid tú puedes coger la basura y reciclar tú puedes hacer todo eso pero es que el mundo no tiene puertas es decir tú no contamines pero es que en China en Asia y en África se contamina todo lo que se contamina en el mundo es decir el grado de contaminación que produce Asia y que produce África da igual lo que tú hagas en Europa es que da exactamente igual es que un mismo volcano un volcán te va a traer mucho más mierda que si tú estás en Europa 50 años limpiando ni respirando y eso la Tierra durante miles de millones de años ha sabido reciclarse y ha sabido reencontrarse lo vemos con la capa de ozono cuánto coñazo nos dieron con la puta capa de ozono y resulta que la capa de ozono se ha cerrado otra vez entonces claro que tiene algo que ver el cambio climático con la revolución industrial pues claro algo algo pero que vamos a solucionarlo quitándote el coche y no lo que se va a solucionar son pues los nuevos negocios y las nuevas comisiones es que no hay más o sea es como cuando la pandemia aquí todos los políticos están diciendo que si el hermano de Ayuso que si tal que si cual pero aquí todos chuparon del bote de que encargaban mascarillas de lo que fuera eso fue un puto negocio para muchos les daba igual una cosa y otra el cambio climático tú crees que no sé a quién a Pedro Sánchez mismo tú crees que le importa una mierda el cambio climático tú crees que le importa una mierda a las mujeres tú crees que le importa una mierda a lo que llaman el colectivo LGTB y 30 letras más no les importa una mierda es que les da igual y a los que están en Davos tú te crees que les importa una mierda no les importa nada Leonardo DiCaprio que viaja en jet privado y luego tiene unos barcos de la hostia y le dan un premio por ser no sé qué del cambio climático y a la Greta Thunberg le darán un premio Nobel pero si es que al final lo que no ve la gente lo que no ve la gente es que es toda una puta farsa es toda una puta farsa que se podían hacer las cosas bien que se podía limpiar se podía generar mejor energía lo que quieras pero no interesa no interesa porque esto es como cuando en los años 80 te decían la bombilla que no se funde ya existe y la gente decía no, no, no y claro que existía claro que existía pero no interesaba en ese momento pues esto es lo mismo o sea COVID todos para casa todos metidos en casa que no se mueva ni Dios todos en casa de repente hostia ¿dónde está el COVID? ¿dónde coño está el COVID? o sea y nos van a venir la siguiente va a ser pues eso sarampión viene un sarampión de África jodido venga todos para casa y se meten ahora ya están con la enfermedad X que dicen que va a ser super mortal que va a matar no sé cuántos cientos de millones de personas en el mundo ¿cuál es la que dice que viene de Rusia o eso o qué? ya sabes que el caso es meter miedo porque tú sabes que el miedo es un gran controlador social y están encantados con meternos miedo y que les entregamos nuestra libertad a cambio de que nos proteja de esos miedos que crean ellos mismos pero fíjate mira te voy a poner esto porque mira sabes que están mandando esta notificación porque a partir de febrero no sé si lo habrás visto en algún sitio yo puse un tuit al respecto van a sabes que Google está enlazado con YouTube evidentemente y te dicen que por contenidos inapropiados ¿sabes? o acontecimientos sensibles que te van a cerrar los canales que tú dices hasta ahora no me lo han cerrado espérate que llegue febrero y veremos a ver qué pasa y te pone algunos ejemplos de acontecimientos sensibles son aquellos que tienen un impacto social cultural o político significativo es decir un cajón desastre para meter cualquier cosa a ti te pueden decir no es que es que es un evento políticamente significativo lo que tú acabas de decir o culturalmente significativo y te cierran el canal y se que van a quedar tan anchos o sea tú fíjate cuando nos dicen estos son los que dicen vamos a mayor libertad mayor convivencia son todo prohibiciones 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 son todo prohibiciones la palabra libertad ya es es como no sé es una palabrota es un taco porque todo es prohibir es decir lo que pasa es que luego claro antes había una cosa que se llamaba periodismo ¿vale? el periodismo lo llamaba del cuarto poder porque era el que controlaba los otros tres poderes la gente joven no lo sabrá pero el periodismo ha hecho ha desatado ha roto gobiernos ha sacado mafias y gracias al por ejemplo al periodismo nos dimos cuenta de que el partido socialista tenía una parte terrorista que mataba terroristas ¿vale? nos dimos cuenta gracias a que el periodismo se metía ahí muchas cosas han pasado gracias al periodismo ¿qué es lo que pasa hoy en día? que el periodismo está comprado por una parte y por otra ya no hablo de periodismo ha comprado por derechas o por izquierdas tú te compras el país y te compras el ABC te lees la misma noticia y dices ¿qué ha pasado? porque en una parece que una mujer mató a un hombre y en el otro es un hombre mató a una mujer o sea es un disparate mira yo veo hay una cosa que me pone una mala hostia hay un tío que a mí no me cae bien que es Alvise es un periodista que está por ahí ¿no? ¿no Alvise? ¿se llama Alvise? Sí, Alvise Pérez no, Alvise es el que te he puesto el tweet de su canal ¿cómo se llama el chaval joven? que está siempre está en el congreso y no le bueno hay un chaval que está siempre preguntando en el congreso y siempre le hacen le hacen siempre no le contestan le ignoran eso hace 25 años era impensable porque se hubieran levantado todos los periodistas y se hubieran ido y ese ministro hubiera pasado la vergüenza de su vida y lo hubieran regañado dentro del ministerio y dentro del gobierno hoy en día este hace la pregunta le ignoran y se mete otro periodista a hacer una pregunta sin decir oye contéstale entonces el periodismo como está tan comprado como el periodismo ya no tiene nada que ver con lo que era ahí sí que estamos desprotegidos porque el periodismo era el árbitro de los hijos de puta porque los políticos tú para ser político tienes que ser un hijo puta no es que sea ni bueno ni malo tienes que ser un tío que eres capaz de vender a tu hermano mañana por ti o sea un político es un portero de discoteca de los años 80 los años 80 tú querías ser portero de discoteca llegabas allí te preguntaba el tío tú puedes ser el tío más hijo puta del mundo sí pues venga contratado ¿por qué? porque porque son trabajos en los cuales te tienes que comer mucha mierda pero además tienes que mentir tienes que ser un hipócrita tienes que entonces cuando tú coges y ves que todos los políticos están haciendo lo que quieren y la prensa no es capaz de hostia de pelear ya no hay prensa ya no hay periodistas yo cada vez que dicen soy periodista pues pues muy bien chico pero ni os ayudáis ni ni os respetáis ni os dejáis respetar ni nada ahí es cuando tenemos un problema de cojones pero de cojones porque claro si el periodismo no funciona ya la opinión pública ya no puede enterarse de absolutamente nada te va a decir cualquier cosa al gobierno va a venir todos los medios de comunicación y va a decir pum o te va a venir la oposición y te va a decir entonces ¿eso es un problema grande de España? grandísimo en el mundo está pasando más y más más y más totalmente pero en España se ve es lo que tú dices Frank el periodismo era el gran controlador de los excesos del poder de denunciar esos excesos del poder y ahora mismo estamos viendo un periodismo de entrada muy mal pagado que está completamente arrodillado ante la publicidad institucional que es de lo que está viviendo de ayudas aquí hay medios que no vamos a citar de los principales que deben cientos de millones de euros y que por tanto Prisa tenía que haberlo cerrado hace 25 años no tiene más que pérdida con lo cual está a lo que le manda a las olas del poder de lo que le van mandando y es lo que te quitan la ser y te quitan el país y ya no hay gobierno ojo claro es así pero vamos tienes toda la razón del mundo yo eso lo hablo muchas veces y otra cosa que se ha perdido que es lo que tú también acabas de citar es el periodismo de investigación no hay periodismo de investigación los periodistas de investigación que había los han puesto en otros departamentos en otras ramas y los han quitado porque molesta el periodismo de investigación ahora mismo son Twitch Youtube ese es el periodismo de investigación hay mejores periodistas sin ningún título que los periodistas que se llaman periodistas y que están ahí chupando de la subvención del gobierno de quien sea ahora mismo si te quieres enterar de cosas tienes que ir a internet no veas la televisión porque la televisión depende del canal que veas va a ser una cosa u otra no intentes escuchar la radio porque ya ves tú escuchas a Federico Jiménez de los Santos o escuchas a la tía esta de la SER a la Ángeles Barceló por cierto que yo la odio desde el día que me dieron un Ondas porque dijo que yo había roto el glamour y yo le dije que era más fea que un culo y ahí se montó desde que el momento que tú tienes Ángeles Barceló defendiendo al gobierno a capa y espada humillándose personalmente porque ella no puede llegar a casa y decir lo he hecho bien se tiene que estar humillando ella personalmente por dentro y decir joder la que acabo de meter hoy y luego tienes cualquier al Sina mismo que te dice otra cosa entonces el periodismo a nivel televisión o radio yo creo que ha perdido yo antes era de escuchar radio yo ya no escucho radio nunca yo antes era de escuchar radio todos los putos días de vez en cuando escucho a Dieter Brandao pero pero he dejado de escuchar radio o sea escucho podcast de internet que es donde mejor como nadie como en internet no tienes que chuparle el culo a nadie porque nadie te paga te lo tienes que ganar tú o das cosas basadas en la realidad y en la verdad o no te vale o no te escucho tú sabes que la televisión en España se está viendo menos que en los años 70 una barbaridad y cada vez menos gente lo ve aquí sabes que yo participo habitualmente en los programas de Iker Jiménez y muchas personas me dicen mira ya no vemos nada más que lo de Iker Jiménez el horizonte de los jueves porque por lo menos oye vais y contáis y contáis la realidad jugándoos el tipo que yo no sé ni cómo a Iker le dejan todavía tener esos canales esos programas abiertos no le pueden echar no le pueden echar es que no le pueden echar es que a ver es que mañana se va a cualquier sitio y lo revienta o sea produce mucho dinero para la cadena y aunque dijese mañana la cadena es una mierda la cadena diría bueno déjale o sea Iker se lo ha ganado poco a poco no chupándole el culo a nadie metiéndose en líos pero es como Pablo Motos mira la que tienen con Pablo Motos ahora o sea Pablo Motos que le están llamando facha que yo conozco a Pablo Motos hace 14 años que le llaman facha a Pablo Motos que era el tío más progre del mundo lo que pasa es que claro cuando tú eres un poco lo mismo que me ha pasado a mí cuando tú eres un poco crítico al principio se te vienen en tromba y dices pero tío no lo ves o sea no ves lo que está pasando que da igual que da igual que sea el partido que hayas bocatado que no piensa en lo que te viene para el futuro no es que yo y si tienes hijos piensa lo que les queda a tus hijos y si tienes hijos yo te digo una cosa mi hija quiere ir a jugar al fútbol a España y a mí ahora mismo me da miedo España te lo juro es una tontería la gente va a decir ah fíjate estás no sé qué no no a mí me da miedo la cantidad de abusos sexuales que se están tapando en el día tapando eso es tapando sí sí tapando tapando lo que está pasando antes claro o sea lo que está pasando en España no se está contando y lo que se está tapando da mucho miedo pero Franco fíjate que los policías que dicen eso que están en la calle todos los días tragándote todos estos problemas en cuanto lo sacan a la luz inmediatamente les sancionan suspendidos de empleo y sueldo machacando a las familias con lo cual lo que tú decías al final vivimos en un estado de terror de miedo que la gente no quiere contar la verdad no quiere contar la verdad es una dictadura es decir si tú eres periodista y vas contra el gobierno a tomar por culo si tú eres policía agente del estado a tomar por culo si tú estás en la televisión con un programa y eres crítico a tomar por culo si tú no estás de acuerdo aunque estés de acuerdo con todo como no estés de acuerdo con una partecita de la política a tomar por culo ¿qué tiene la gente? miedo yo por eso te empecé diciendo la gente tiene miedo o sea la gente vive con miedo no vive en libertad dicen que viven en libertad porque ahora muchos les dan una paguita pero ojo que el día que te quiten la paguita te va a pasar como en Argentina que la gente de repente dice oye y ahora a mí quién me da de comer pero como que papá estado no me da de comer y cómo voy a ganar yo dinero o sea yo cuando veo a gente que dice que Amancio Ortega es un hijo puta que fíjate que España no tiene dinero pero hijo de puta si Amancio Ortega da cientos y cientos y no miles de millones en impuestos o sea si Amancio Ortega mañana quiere sacarlo todo de España y ponerlo en sociedades fuera lo haría si cuando él donaba aparatos para el cáncer le llamaban asqueroso le llamaban tal esa es la sociedad que tenemos hoy en día que sale la nieta de Lola Flores diciendo mi abuela era antifranquista y te están poniendo niña que te están poniendo todas las entrevistas de Lola Flores cuando Franco estaba muerto enterrado pisoteado ya de los años 80 palante casi los 90 antes de morir y ella decía que con Franco vivió mejor que yo no sé si se vivía mejor o peor que yo no soy ni profranco ni pollas pero si tú dices que era antifranquista y tu abuela estaba diciendo en entrevistas que no era antifranquista que ella ha vivido muy bien que pollas hablamos si es que es todo un engaño es todo un puto engaño o sea la gente diciendo como un chaval de 20 años te puede estar hablando de Franco que yo tengo 52 años Franco murió cuando tenía 5 años en los que tuviera yo no tengo ni puta idea de quién era ese señor es que a mí no me tocó a mis padres a mis abuelos seguro pero coño un chaval de 20 años que te esté hablando del franquismo porque otras cosas lo han resucitado Frank lo resucitaron pero lo han resucitado mal no lo conocía en absoluto pero es que cuentan la historia mal es que cuentan la historia mal es que lo cuentan mal o sea coño lo cuentan todo como le sabe de los cojones que era un dictador que era un hijo de puta pues seguramente seguramente pero todo el mundo te decía lo único que podrías hacer era estar en contra ya está es una dictadura es una puta dictadura vale lo que pasa es que durante esa dictadura la gente empezó a prosperar al final cuando ya tal la gente ya podía comprarse un coche tal yo veía un reportaje el otro día de Estados Unidos en los años 80 70 80 cualquier trabajador de cualquier factoría se compraba una casa tenía un coche y vivía con su familia bien hoy en día no puede en España mira en España en España en los años 90 todo el mundo estaba comprándose casa todo Dios todo Dios los que tenemos casa en España lo compramos en los años 90 se compraba a plazo se compraba tal todo el mundo podía comprarse una casa hoy en día ya puedes irte a vivir de alquiler con tres amigos a vivir eso en una habitación en un piso compartido una pregunta eso te digo que es que ahora mismo ya no puedes entonces ¿qué es lo que no está funcionando? Aznar hijoputa 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 cuando estaba Aznar que a mí no me gustaba nada de hecho yo voté siempre a los socialistas hostia lo ves ahora y dices hostia ya podía volver a Aznar con la economía porque ahí cortaron pegaron tijeretazos y dijeron esto lo sacamos adelante y de repente España hizo así ¡pumba! y ya no te hablo de valores es que llevamos siete años sin valores llevamos desde el último mira desde Rajoy la última legislatura de Rajoy que yo creo que se acabó todo el Jack Daniels que había en España se lo debió de gastar el tío entre eso que no hacían nada con una mayoría absoluta que no hizo nada y luego que vino lo que vino porque ya habíamos tenido a Zapatero que valiente elemento o sea valiente elemento de León también sí pero es que pero bueno a ver Zapatero fue el que empezó toda la puta revolución esta social de colectivos y esto y lo otro bueno era un para mí es un viva la vida bueno es un pero es que el que tenemos ahora es malo es que llevamos siete años con un tío que es malo este tío es muy malo pero malo como malo o sea es decir te está mintiendo a la cara y te está sonriendo y la Yolanda está la Yolanda se hace la tonta ay no sé qué pero si hostia que vuelva Pablo Iglesias por favor que vuelva Pablo Iglesias o sea entre Yolanda y Pablo Iglesias dame un Pablo Iglesias dame diez porque por lo menos lo ves venir pero es que esta te está contando la película de Bambi es muy culto es muy culto Pablo Iglesias coño yo escucho mira yo yo me leo la la esta todos los días me veo el podcast que tiene ¿vale? entonces el canal red todos los días me lo veo puedo estar en desacuerdo a lo mejor con el 70% de lo que dicen pero hostia es un tío que habla a sabiendas con sus convicciones con lo que quieras es un tío inteligente es un tío preparado que luego es un hijo puta para muchas cosas que sea un hijo puta pero mira yo me lo pongo el canal red todos los días porque quiero verlo y quiero escucharlo se aprenden cosas siempre aprendes cosas del que te guste del que no te gusta no te diré Frank que yo también lo veo de vez en cuando porque entre otras cosas es un gran comunicador tiene un buen equipo y además es que hay que oír de todo si es que precisamente lo que no podemos es cerrarnos a nada y hay que oír a todo el mundo lo mismo que oigo yo le pongo a parir otros canales que no tienen nada que ver ideológicamente con él pero hay que oírlo todos los días yo veo cosas que dice y luego en mi Twitch le pongo a parir pero pero coño porque lo veo porque me interesa o sea que luego él tampoco tampoco crea una tampoco crea no hay tanta gente que le sigue es decir no no es no es un crack vamos a decir pero es un tío además el proyecto que tenía y todas las inversiones que esperaba le fracasaron con lo cual se ha quedado como un canal de Twitch un canal de YouTube normal pero pero claro tú ves a la Yolanda y ves a todo el gobierno que es que además es que es gente que no se ha bajado del puto coche oficial en su puta vida ya o sea yo veo a Pachi López y dices de llevar un féretro a sentarte con estos hijos de puta tío pero como tienes vergüenza no porque no sé qué alguien me dijo que te voy a poner una denuncia me pongo una denuncia y que me la mande a Tailandia no te jode o sea que haga lo que quiera pero pero a mí me daría vergüenza me daría vergüenza haber tenido compañeros como el otro que salió el otro día que a mi compañero lo mataron pero claro tú estás hablando porque te interesa ahora pero tu compañero ya no vive o sea le metieron un tiro por la espalda tío o sea que estás sentándote con esa gente que aplaudía y que abría botellas de champán cuando mataban a tus amigos o sea no me jodas entonces cuando tú ves esto no es que te dé decir vergüenza es que da miedo porque esta gente es capaz de cualquier cosa es capaz de cualquier cosa o sea te van a prohibir lo que quieras y no tardarán mucho en empezar a encarcelar periodistas por delitos de odio o sea por ejemplo a Cristina Seguí la tienen machacada pero machacada a juicios en Valencia porque ella desató todo el tema de del marido de la otra y a partir de ahí denuncias por todos los lados simplemente porque la quieren matar civilmente tú piensas que el que tiene el que tiene el poder el que tiene el poder tiene muchos instrumentos para destruirte tiene los servicios de inteligencia tiene la justicia tiene la policía tiene muchísima fuerza y evidentemente si se empeña te destruye a cualquier persona yo el caso de Cristina lo veo porque lo veo porque hablo con ella prácticamente todos los días y yo lo veo y digo no puede ser verdad o sea no puede ser verdad que ella que haya unos unas chavalas que dicen que las han violado y entonces hacen un directo en Instagram diciendo bueno es mentira pero nos queremos hacer famosas no sé qué y como mi madre se lo cree todo que ella publique ese Instagram diciendo oye que esto las chavalas que van a meter en la cárcel a varios chavales acusados de violación y estas han hecho un directo con esto entonces que ella lo denuncie y que luego la denuncien a ella por revelar un vídeo que no sé qué no sé cuánto que era público y dices cojones pero si la juez sacó a los chavales porque se demostró que no había violación pero ella sigue imputada por no sé qué pollas y le están pidiendo cárcel o sea le están pidiendo cuatro años de cárcel o sea por denunciar que unas chavales estaban mintiendo sobre una violación entonces dices te están buscando por todos los lados ¿quién es la fiscal? amiga íntima de Oltra que le presentaba los libros entonces claro todo eso a ese nivel tú imagínate lo que no nos pueden hacer a cualquier persona te destruyen de la noche a la mañana te revientan en dos o sea a mí cuando me dijeron en noviembre van a por ti o sea a mí me dieron la lista hay más de esos que tú has puesto ahí hay más o sea ya estaba Pablo Motos estaba yo ¿quién más estaba que a mí me sorprendió? hostia Fernando Alonso yo he visto esa lista estaba Fernando Alonso pobre hombre que tendrá el que ver te lanzan hacienda te lanzan la justicia y te destrozan además es que ya sabes cómo funciona aquí esto a ti te denuncian y luego vete tú a defenderte gástate el dinero y que termine el juicio pero dentro de 10 o de 15 años es que te destruyen psicológicamente te destruyen económicamente es un tema lo que pasa es que a mí yo lo tengo muy claro yo lo tengo muy claro yo si a mí me denuncia yo gracias a Dios tengo muy buenos contactos por España la gente me manda muchas cosas y sobre todo hay gente que me manda cosas y dice como tú vives en Tailandia guárdate esto por si acaso y me llega un huevo de cosas que no tienen nada que ver conmigo y gente policías que me mandan vídeos y dicen guárdate esto por si acaso y dices no me jodas o sea claro yo no puedo publicar eso si yo publico eso si que me ponen una denuncia de cojones pero en un momento dado yo me veo así que me están machacando yo cojo y digo oye Pepito tú sigues casado ¿no? vale aquí tengo un vídeo donde te la están chupando yo lo siento pero en la guerra en la guerra no hay reglas o sea en la guerra no hay reglas entonces ¿por qué a mí hay personas con las que yo me he metido mucho y no me han dicho absolutamente nada? porque porque una persona que me nombró un par de veces del ministerio de igualdad sabe que yo conozco a su exnovia y entonces sabe que como yo diga cuatro cosas no es que a mí me destruyan en España y me pongan una denuncia es que esta no puede salir a la puta calle no puede salir a la puta calle porque le tiran lechugas entonces todos tenemos todos tenemos cosas malas del pasado lo que pasa es que las cosas malas que podemos tener nosotros del pasado son tonterías comparadas con las que puede tener un político ojo ojo y estos tienen mucho que guardar y estos se han ido muchos de ellos se han ido con putas con prostitutas controladas de clase alta y lo que no saben es que les estaban grabando y hay mucha grabación yo te digo que yo tengo grabaciones aquí que me han mandado que es de flipar que no te lo crees que la grabación del del Pedro J. Ramírez se queda en nada y dices bueno pues metérmela que yo ya me haré cargo de que esto salga desde India o desde China total vete a China a buscarlo o vete a India a buscarlo pero va a salir y una vez que está en internet hostia eso es imparable eso es putamente imparable entonces por eso hay que prepararse porque estamos estamos tratando con hijos de puta y hay que decir las cosas claras no es que todo el mundo es socialista ni comunista ni todos estos que están ahí que de comunistas los de sumar tienen lo que yo de cura pero no es que sean todos malos pero con los que estamos tratando hoy en día con los que nos están moviendo el país son unos hijos de puta yo lo digo y lo diré siempre un tío y un gobierno que está aborregando una sociedad que la están pobreciendo y que a los que pueden levantar esa sociedad les está machacando son unos hijos de puta es que no no tiene otra palabra son unos enemigos de la puta patria de tu puto país o sea no hay más no hay más sí desde luego algunas declaraciones apuntan en esa dirección mira es lo que lo que hablábamos antes de los desforos de la voz claro esto de un periódico francés tú fíjate dice como la élite mundial se entregaba la cocaína el caviar y los servicios de prostitución en el foro económico mundial de Davos y este año el lema era reconstruyendo la confianza en los políticos y fíjate 3.000 invitados 3.000 personas que por supuesto como tú dices todos en avión en coches con muchísimas escoltas con asesores y son los que te están diciendo a ti que tú tienes que decrecer ¿verdad? mira permíteme antes de que no lo comentes te voy a poner este vídeo que es muy interesante para que veas el grado de sinvergüencismo yo soy de Davos y creo que es bastante una experiencia para ser honesto 1.500 privados han flown in aquí para escuchar Sir David Attenborough hablar sobre cómo estamos wreckando la planeta y me heo a la gente hablar en la lengua de participación y justicia y igualdad y transparencia pero entonces no uno raises el real de la cuestión de la ley 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 I mean it feels like I'm a firefighter conference and no one is allowed to speak about water right there was only one panel actually you're the second of our panels there was only one panel let's go there one panel hidden away in the media center that was actually about tax avoidance about I was one of the fifteen participants something needs to change I I mean 10 years ago the World Economic findet Asked ¿Puedo evitar a broad social backlash? La respuesta es muy simple. Just stop talking about philanthropy y start talking about taxes. Taxes, taxes. Just dos días ago, había un millonario, Michael Dell, y le preguntaba, ¿Name un país donde un margen de 70% ha funcionado? Y, ya sabes, yo soy un historico, el estadounidense, es donde ha funcionado. En el 1950, durante el presidente Republican Eisenhower, el veterano de guerra, la tasa de margen en los Estados Unidos era de 91% para personas como Michael Dell. La tasa de estés para personas como Michael Dell era de más de 70%. Esto no es la ciencia de roca. Podemos hablar durante mucho tiempo sobre estas estúpidas filantropias. Podemos invitar Bono una vez más. Pero, vamos, tenemos que hablar sobre taxes. Eso es. Taxes, taxes, taxes. Todo el resto es malo, en mi opinión. Fíjate lo que estamos hablando, que es algo increíble, ¿no? Pero es que, además, qué tomadura de pelo integral. Nadie habla, por ejemplo, de los paraísos fiscales, que es donde, de verdad, está el dinero. Estaba hablando este hombre de 1.500 aviones privados. 1.500 aviones privados. Es que hace falta tener desfachatez. Y nadie la ha contradicho, con lo cual quiere decir que era verdad. Es decir, ¿pero cómo nos pueden tomar el pelo de esta manera? Y estos son los que luego te dicen que hay que cuidar el medio ambiente, la naturaleza, el cambio climático, ¿verdad? Sí, sí. No, no. Esto es el claro ejemplo, es decir, del aborreguismo que tenemos en el mundo. Tú estás viendo cosas y aunque creas que, por una parte dices, esto está mal. Te da igual. Otros, es que no lo ven ni mal. O sea, yo veo entrevistas y entrevistas y entrevistas que se hacen en la calle y te da vergüenza. A mí me da vergüenza ajena. Pero cosas muy simples que te dicen mucho. Ayer veía una cosa que decía, salía un chaval y decía en la calle, preguntaba a gente joven, dime los cuatro puntos cardinales. Y creían que eran partes del cuerpo. Entonces, vivimos tan aborregados, con tan poca cultura, que ¿qué coño le vas a hablar tú de impuestos a...? La gente escucha, Amancio Ortega, ese invasor de impuestos. El youtuber de Grefg, ese invasor de impuestos. No sé, cualquiera. Miguel Bosé, otro invasor de impuestos. Todos son invasores de impuestos. ¿Por qué? Les preguntas y te dicen, porque son invasores de impuestos. Ya está. ¿Quién tiene que hacer? Pagar más impuestos. ¿Quién? El que trabaja. El que trabaja, el que genera, tiene que pagar más impuestos. Y si no, va a venir Yolanda Díaz y le va a decir al empresario cuánto tiene que cobrar. O sea, eso es lo que hay. ¿Cambio climático? Negocio. Todos estos colectivos, lo que sea, negocio. Todo, comisiones para el que se tenga que meter la comisión. ¿Dónde va a terminar viviendo Pedro Sánchez? Seguramente termine viviendo en Marruecos. Con su mujer, en Marruecos. Por algo será. Todo eso lo ves, lo escuchas, y hay una sociedad que le da igual. ¿Por qué? Porque han sido, por otra parte, muy inteligentes, y la red clientela, que ahora ya mismo en España... O sea, esto dice la gente, solo queda Vox. Yo escucho, solo queda Vox. Yo creo que no. Yo creo que solo queda Europa. Europa. Yo creo que esto, lo único que lo soluciona, que Pedro Sánchez se vaya a tomar por culo, es que Europa corte el dinero. Es la única manera. Porque tal y como funciona España ahora mismo, con la red clientela que hay, nadie va a querer perder su pensión. No, claro. Va a dar nacionalidades a gente para que siga votando. Entonces, la red clientela que hay es similar a lo que había en Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Siempre ganaban los mismos. ¿Por qué? Porque recibían una paguita. A la gente... Mira, esto es como... Lo que le ha pasado a la gente es como lo que tú haces con un animal salvaje. Tú te coges mañana... Yo qué sé... 20 jabalís, ¿no? Y tú dices, estos 20 jabalís que están por aquí sueltos en el campo y tal, vamos a tirarles un poco de maíz. Y les tiras un poco de maíz. Vienen a la zona, se lo comen y se van. Y al día siguiente, tú pones un trozo de valla y tiras maíz. Vienen, ven la valla y se van. Y al día siguiente pones un trozo más de valla. Vienen, se lo comen, hasta que el último día queda un trozo donde entran todos a comer y cierras la valla. Están ahí. Dicen, ¿qué ha pasado? Nuestra libertad, ya no podemos ir al río, pero les ponen agua y les tiran maíz. Y el jabalí dice, bueno, me tiran maíz. Pasan dos años, siguen ahí, le siguen tirando maíz y desaparece uno de ellos. Ha desaparecido uno de los nuestros. A mí me siguen tirando maíz todos los días. Yo sigo comiendo. Y eso es lo que le está pasando a la sociedad. Si a ti te pagan una paguita, ¿a qué coño vas a buscar trabajo? ¿Vas a querer emprender? Lo que se dice es, si nunca vas a poder comprarte una casa, si nunca vas a poder esto, entonces a la gente se la está haciendo ya, no tener la ilusión, no ser emprendedor, no tener ganas de hacer nada, no tener ganas de superación. Cuando tú consigues que a una sociedad le pase eso, pasan dos, tres generaciones y los chavales que vengan dentro de diez años dirán, oye, ¿qué pollas es esto? ¿Por qué en Estados Unidos viven así? ¿Por qué en Japón viven así? ¿Por qué en el otro lado? Y aquí no, que es lo que ha pasado en Argentina. ¿Qué ha pasado? Y la gente ha dicho, oye, ¿pero nosotros por qué no podemos vivir como toda esta gente? ¿Por qué viven los políticos también? Y esa gente que vendrá fresca dirá, se acabó. Pero ahora mismo la única manera, ni Vox, ni PP, ni nada. Sí, les puedes votar, puedes ganar, a lo mejor con un poco de suerte. Pero la única manera de que Sánchez realmente se vaya a la mierda, es que Europa corte el dinero. Porque España ya no produce el dinero que necesita para pagar. Si en Europa cortan la pasta dos años, Pedro Sánchez se tiene que salir corriendo a España, y todos los ministros. Yo no veo la solución, ¿eh? ¿Te parece que pasamos a otro tema? Yo estoy seguro que tú, igual que yo, creemos profundamente en la igualdad de hombres y mujeres. ¿Pero tú qué opinas sobre este feminismo supremacista y revanchista, que en realidad ataca al feminismo tradicional, como dicen muchísimas mujeres, que de verdad lucharon por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Es que el feminismo de hoy no es realmente feminismo, es más embrismo, es más un odio hacia el hombre, es más un revanchismo de algo que ellas no han sufrido. Es decir, habrán sufrido sus madres, ¿vale? Pero siempre va a haber cafres, igual que siempre va a haber violadores, igual que siempre va a haber terroristas, igual que siempre va a haber asesinos, ladrones, siempre va a haber mala gente. Pero yo creo que la sociedad ha avanzado de una manera brutal en todos los niveles. Es decir, ya no es hablar de tolerancia, ya no es hablar de igualdad. Es decir, yo he criado a mis hijos. La gente que yo conozco, los padres crían a sus hijos, pasan mucho tiempo con sus familias, ayudan a las mujeres si las mujeres se han quedado en casa. Hay mucha gente, yo tengo un familiar, hijo de quien tú sabes, que él ha criado a los hijos mientras la mujer trabajaba en Renfe, ¿vale? Él ha criado a los hijos, ¿vale? Entonces, yo creo que la sociedad ha cambiado mucho, pero, de alguna manera, hubo un clic hace 15, 20 años, en los cuales dijeron, está todo bien, esto no nos funciona, necesitamos aquí chiringuito. Y empezaron con todo ese tema de, primero que si la homofobia, que si las mujeres las abusan, que si tal y cual. ¿Que hay mujeres violadas? Sí. Mírate las estadísticas, quiénes son los que más violan. ¿Que hay mujeres abusadas en casa? Seguro que hay hijos de puta y cafres, como toda la puta vida, ¿vale? Pero que la sociedad, hoy en día, es mucho más igualitaria. Es decir, lo que yo, por ejemplo, vivía con mi familia, lo que yo veía, o lo que tú pudiste ver, que las mujeres no se divorciaban. Es decir, aguantaban lo que fuera, porque había que aguantar, porque si no, era una vergüenza para la sociedad, para ellas, para tal. Entonces, muchas mujeres lo pasaron muy mal. Pero hoy en día, la primera que le haces a una mujer te manda a tomar por culo y si no te mete una paliza, porque va al gimnasio, es poco. O sea, entonces, yo todo eso, que ves a todas estas niñas pijas, porque la mitad de ellas son todas niñas pijas, que vienen de una familia de puta madre y que están ahí con lo del feminismo, que yo sé que hay hijos de puta, yo sé que hay no sé cuántas mujeres matan al año, pero también sé que hay mucho suicidio gracias a todas esas leyes que hay de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se ve solo una parte, es como una revancha, es un odio al hombre, es un enfrentamiento. Eso es lo que hizo muy bien Pablo Iglesias. Pablo Iglesias y Podemos vinieron a España a la política para enfrentar. Era simplemente enfrentar. Antes existía el enfrentamiento Barça-Madrid y ahora es el enfrentamiento homosexuales y heterosexuales o LGTBI heterosexuales, hombres y mujeres de derechas y de izquierdas, de Cataluña con Aragón. O sea, es todo enfrentamiento. Lo que han conseguido es una sociedad que se enfrenta y lo que quieren intentar es que se enfrenten los hombres y las mujeres y las mujeres y los hombres. Coño, pero si el feminismo ha existido siempre, es que parece que han descubierto el feminismo. ¿Quién es para mí la perfecta feminista? Pues mira, la señora que ha ido a trabajar toda su puta vida, se ha ocupado de su familia como ha podido, ha sacado adelante una familia. Para mí eso es una feminista. Para mí una feminista no es una tía que sale y dice ¡Nos están matando! No, eso no es una feminista para mí. Para mí una feminista es la persona que hace su vida como ella cree que debe de hacerla y ya tiene unas herramientas dentro de la sociedad para que nadie le toque los cojones. Y si se los tocan, poder denunciar o poder cambiar las cosas. Pero no hace falta que te vengan cuatro taradas a decirte cómo tú tienes que vivir tu vida. O sea, lo de Jenny y la del beso es la vergüenza más grande que puede haber para el feminismo en la puta historia. Que un tarado, que un tarado te dé en la final de la Copa del Mundo, después de ganar. Un pico, después de haberte dicho un piquito. Que sea un guarro, que sea lo que quieras. Que la otra diga ¡Po vale! ¿Y por qué se conoce a Jenny y la del beso? Por Jenny y la del beso. Y que después todo el feminismo se ponga en marcha para que hay que, a este, básicamente, solo les falto decir que era un violador y que los viernes salía a violar por todos los bancos. Eso es el feminismo de hoy. El feminismo de hoy es coger a alguien, hacerle víctima y decir vamos a por este. Y ya está. Ahora, el feminismo de hoy no te va a condenar todos los abusos sexuales que hay de inmigrantes a diario en España. Es decir, es un feminismo selectivo. El feminismo de hoy, por ejemplo, hablando de Cristina Segui, por ejemplo, que ahora es persona muy cercana a mí. El feminismo de hoy no es que Cristina Segui esté en una manifestación, la peguen, la escupan y no pase nada. El feminismo de hoy no es que una tía esté hablando en un meeting de Vox, le tiren una pedrada y salga el subnormal de Chenique a decir no sé si no sería ketchup. O sea, todas esas cosas es lo que ha hecho que generaciones que vienen detrás vean a Irene Montero, a la gorda y al otro como imbéciles. Porque la gente normal va a trabajar, quiere ser mejor, quiere tener una mejor vida y ya se buscan ellos su vida y ellas su vida si tienen algún problema. Se puede denunciar, tú tienes tus leyes, tú tienes tus cosas, pero no te tienen que venir a ti a decir lo que tienes que hacer todo el puto día. Lo de Jenny la del beso es una puta vergüenza. Pero es que es una puta vergüenza que esa mujer sabe perfectamente que va a ser siempre Jenny la del beso. No va a ser Jenny la campeona del mundo, va a ser Jenny la del beso. La que no pasa nada y cuando le coge la asociación feminista dice uff, es que no puedo vivir en mí. Eso es el feminismo, Jenny la del beso. Eso es el feminismo de hoy. Te iba a preguntar alguna cosa personal. Te iba a preguntar si pensabas volver a España. Creo que por lo que me estás diciendo no quieres ni que venga tu hija. No, a España no vuelvo. A España no vuelvo. Yo quería montar un santuario y vuelvo a España para hacer cosas tal y cual. No tengo mucho apego a León. Ya lo sabes que no tengo mucho apego a León. No voy nada. Pero ni a la familia ni todas estas cosas. Soy un despegado. Pero... Pero es que España... A ver, a mí me encanta España. Yo soy español. Yo la puta vida voy... De hecho, en mi academia de tenis la palabra o lo que se utilizaba como eslogan era tenis de Spanish Way. Es decir, había una bandera de España. Y bueno... Entonces, todo. Tú vienes al santuario y banderas y tal y cual. Pero... El problema es que en España a mí me quiere mucha gente. Mucha, mucha gente me quiere en España. Pero... Pero yo no me siento seguro en España. Lo de que te quieren mucha gente en España... Ya te lo garantizo yo, Fran. Te quieren muchísima gente en España. Todas esas personas que te mandan información. Y muchísimas más que no te lo mandan porque probablemente no tienen ni tu contacto. Pero ya te digo yo que eres muy apreciado y muy querido en España. Sí, pero no me produce... O sea, digo, no me siento seguro, no en el sentido físico, pero no me siento seguro en el sentido de que políticamente España está tan sumamente corrupta y tan sumamente podrida que puede pasar cualquier cosa. Es decir... Entonces, no me siento seguro. Yo quería montar el santuario, pero cuando un tío me dice mientras yo esté en este puesto tú no vas a tener un santuario en España... ¡Hostia! Son palabras, ¿eh? Son palabras. Es decir, es la mafia de los años 20 en Estados Unidos. ¡Duro! ¡Duro! Entonces, claro... ¿Volver a España a vivir? No. Llevo muchos años fuera. No creo... Nunca digas nunca jamás, pero no creo que vuelva... Yo creo que me muero en Tailandia o en cualquier otro país. Pero mis hijos van a vivir en España. Mis hijos, de hecho, viven en España. Jogan al fútbol y tal y cual. Y ellos les encanta España. Quieren vivir ahí. Pero, obviamente, ven lo que hay también. ¡Ojo! Ven lo que hay. Entonces... Yo adoro España. Todo lo que significa España. Me encanta la gente. Me encanta ir por España. Pero... Ahora mismo, España es un país que está a punto de explotar. Si no explota pronto, explotará en 10 años. Pero... Ya te digo... Se está volviendo un país en el cual... La gente viene aquí y dice... Pero, ¿cómo dejas el coche abierto? Pero... No dejes el teléfono en la mesa. O sea, que tú... Que tú estés tomando un café y no puedas dejar el teléfono en la mesa. Te dice mucho de un país. Y no te estoy hablando de Madrid. Te estoy hablando de cualquier ciudad. No, no. En León, mismamente. En León, mismamente. No dejes el teléfono ahí. Sí. Eso me contaba este maestro de Muay Thai, que, por cierto, se llama Dani. Ya digo, es una persona excelente. Me decía que Tailandia es un país muy, muy, muy seguro. Que allí hay una mentalidad de respeto a los demás, de no robar, sobre todo el... Dice que a lo mejor ya bajando un poco más hacia la zona de Malasia, pues hay algunas zonas que son un poco diferentes, pero que en el conjunto, en el gran conjunto del país, que eso de la delincuencia menor, de los robos, que eso, vamos, que es que no hay nada que ver, no tiene nada que ver. Yo te en España, que tú ya sabes que aquí han pasado de los cuchillos, o sea, perdón, de las navajas a los machetes. Y de los machetes ya estamos en las pistolas, atracando a la gente para robarle los relojes. El otro día aquí en Madrid, en una terraza, a punta de pistola, ¿no? O sea, esto es una degeneración por momentos. Esa es la realidad. Mira, aquí yo, la gente se sorprende porque vamos al súper o lo que sea, a un centro comercial, y yo dejo el coche fuera, abierto, encendido. Fíjate. El teléfono... Como para hacerlo aquí. Te olvidas la cartera, te olvidas cualquier cosa. Yo no... Mira, llevo veintitantos años aquí. No te roban. O sea, te puedes tener la mala suerte que hay hijos de puta en todos los lados y te van a robar y te van a matar. Pero no... Se respeta mucho la casa, se respeta mucho. O sea, la gente no se te mete en casa ni de coña porque sabe que le puedes meter un tiro. De eso mejor no hablemos. Mira, hay una cosa que es muy graciosa. Yo les intento explicar a gente y siempre les pregunto lo mismo. Te voy a explicar una cosa que pasa en mi país. Yo les explico lo que es un ocupa y no les entra en la puta cabeza. Es que era alucinado. Una vez que yo además lo puse en YouTube y me quitaron el vídeo y me dijeron que no se podía. Que claro, uno de los tailandeses lo comparó pero entonces es como si tú violas a alguien. Si tú violas a alguien y es porque tú no tienes sexo durante mucho tiempo no puedes ir a la cárcel entonces, tampoco en España. Pues claro, tú les explicas que donde tú tienes tus cosas, tus recuerdos, tu alma, tu madre, tu casa alguien entra porque te has ido dos meses a no sé qué, hacen tal y cual y entonces cuando tú vuelves ya no puedes entrar en tu casa. Entonces claro, a ellos se les da la vuelta a la cabeza porque no lo entienden. O sea, no lo pueden comprender. Y claro, llega un tío y me dice pero entonces si yo por ejemplo no tengo sexo durante mucho tiempo puedo violar a alguien porque porque también es mi derecho, ¿no? Si dices que es un derecho que todo el mundo tiene una casa allí pues yo puedo violar a alguien. Claro, es tan absurdo que aquí no se entiende. O sea, aquí tú, te entra alguien en casa y la misma policía cuando llegas y le has metido una paliza y lo tienes agarrado con una cuerda en cualquier sitio te dicen ¿por qué no lo has matado? Es más fácil matarlo porque ahora tengo que hacer papeleo llevarle al hospital, no sé qué, no sé cuánto. Entonces claro, es un poco como en Estados Unidos, ¿no? No entres en mi propiedad. O sea, en España hay casos, yo tengo un caso de un amigo que se fue a Dubai a trabajar como entrenador de tenis durante seis meses, volvieron y su casa estaba ocupada. Entonces claro, a él lo que más le dolía lo que más le dolía de todo es que lo habían dejado todo empaquetado, todo bien es todos los recuerdos de sus hijos de pequeño que todo eso desapareció. Todo desapareció. Las computadoras, con las fotos, con esto, los discos todo, todas las joyas de la mujer todo había desaparecido. ¿Y a quién reclamas? ¿A quién coño reclamas? Es que es tristísimo. Entonces claro, por eso te digo que es un país que va a explotar. O sea, yo te digo, como esto no cambie en poco tiempo, clarísimamente las calles de España van a ser bastante, bastante peligrosas. Pero no por los malos, porque los buenos se les van a inflar los cojones. Y se les van a inflar los cojones. Va a llegar un momento que... Yo siempre lo he dicho, tú intenta meterte con el campo. Mira lo que está pasando en Alemania y en Francia. Pasará en España muy pronto. Tú intenta meterte con el campo. Y en Holanda, en Holanda también. Intenta meterte con... con la gente que sabe utilizar armas. Dales mucho por culo hasta que vean que no hay salida. Y al final da igual que seas Europa, que no Europa. Se va a montar una fiesta en las calles de cojones. De cojones. Te iba a preguntar, Frank, ¿qué te ha aportado aquí el budismo? A mí el budismo, darme cuenta de que es otra filosofía que está llena de mierda y no hace más que conseguir dinero. Como te lo digo. Es decir, como en todo, tú conoces curas fantásticos, tú conoces sacerdotes increíbles que te pueden guiar en un momento dado de tu vida, pero luego conoces otros que son unos cabrones, ¿no? En el budismo, cuando vives aquí, te das cuenta de que el negocio que hay montado alrededor del budismo, todo lo que son templos, todo lo que son donaciones... Todo esto está muy comprado. Entonces, ese budismo es un budismo muy controlado, muy económico, vamos a decir. Hay mucha prostitución en Asia, dentro del budismo. Hay mucho jeta. Tienen un poder muy fuerte dentro de la sociedad. Es decir, te pueden reventar un gobierno en Tailandia, ¿vale? Los grandes mojes te pueden reventar un gobierno. Entonces, ¿qué he aprendido yo? Que hay mucho dinero envuelto, como en todas las religiones, ¿vale? Que ya la pureza esa de la religión de toda la vida no existe, ¿vale? Eso no existe porque está todo politizado, está todo bajo economía. Pero luego, a nivel cultural, que es lo importante, porque nosotros... Yo puedo ser no creyente, yo puedo ser ateo, pero yo me he criado en una... Con una educación católica, espostólica y romana. Entonces, dentro de esa educación, yo puedo creer en Dios o no. Pero lo que es la moral que te enseñan desde pequeño es lo que te queda. Entonces, si hablamos del budismo como cultura, ¿vale? No como religión o como filosofía, el budismo como cultura te enseña, primero, el respeto. El respeto a tus mayores, el respeto a la gente que es superior a ti, en el sentido profesores, policías, jueces, lo que sea. Eso es una cosa, el respeto, ¿vale? Luego, los tiempos. Si tú te das cuenta, en Asia, todo es tiempos. La tortura china, la tortura malaya, todo es tiempos. Hasta para hacer dolor, hay que tomarse su tiempo. Es decir, no es lo mismo una tortura en Europa que una tortura en Asia. Es decir, un vecino no te va a torturar con una... No, no, te va a ir dando por el culo poco a poco. Lo que hablamos de la gota esa de la tortura china, ¿no? Sí, sí, la típica, ¿no? Pues aquí un vecino te la va a hacer poco a poco. Tú coges a un tailandés o a un asiático en general y tú le escupes a la cara y él seguramente, seguramente, se vaya. Le montas un Cristo, se va. Pero va a volver en el momento determinado y cuando tiene que volver. Es decir, el budismo como cultura te puede dar mucha moral, tiempos, aprender que los tiempos son muy importantes, pero muy, muy importantes. Y, sobre todo, no paz, pero estabilidad personal. Es decir, te acostumbras a... Esto es lo que hay. Y con esto es con lo que trabajo. Porque lo ves todos los días. Entonces, yo no veo el budismo como una religión o una filosofía. Yo veo el budismo un poco, pues como lo que te digo, que en España somos católicos, apostólicos y romanos, por mucho que la gente diga, es que no sé qué... No, no. Tú vienes de donde vienes, chaval. O sea, tú desde que naces has vivido, has respirado una cultura que es eso. Nos guste o no. Es decir, vemos iglesias, vemos monumentos, vemos un Cristo, vemos Semana Santa, vemos tal cual. Está ahí. Pero... Y la cultura budista, a nivel... El budismo, yo lo veo un negocio de cojones, pero a nivel cultural, tradicional, dentro de los países, yo creo que te enseña, sobre todo eso, lo que te decía, no a buscar la paz, pero al... Esto es lo que hay y con esto tengo que vivir. O sea, ¿puedo mejorar? Sí. Pero si no puedo mejorar, con esto tengo que vivir. O sea, tengo que ser feliz con esto. Entonces, si tengo que comer huevos fritos todos los días, los como y estaré agradecido. Esa es la gran diferencia. Que la gente, un poco... Mira, Fran, te iba a decir, perdona, es que están haciendo obras en el piso de arriba y les he pedido, por favor, que me tuvieran estas dos horas sin dar excesivos golpes y se han portado muy bien, no han dado ningún golpe hasta ahora. Pero eso, nos quedan diez minutillos y no quiero tampoco interrumpir a los trabajadores que ellos están ganándose el pan y tampoco quiero interrumpirles ya en exceso. Entonces, vamos... Mira, te quiero decir... Y además, tengo que decir para todos nuestros espectadores que este programa es grabado, no es en directo, en contra de lo que habitualmente hacemos, precisamente por la diferencia horaria, porque tenemos que haberlo hecho si lo hacemos a las ocho de la tarde de España, pues era como a las cinco de la mañana tuya, una a las cuatro de la mañana y no queríamos, evidentemente, hacerte esa faena. Pues mira, te iba a preguntar también ¿y qué significa el Muay Thai? Porque me han dicho que también es casi otra religión, que es muy practicado por una buena parte de la población, incluso por muchos niños, porque creo que, en general, tiene una gran cultura del deporte y de cuidarse, y de cuidarse de una manera sana, incluso personas de edad muy avanzada. A ver, el Muay Thai... Yo a eso lo diría más el Tai Chi. El Tai Chi sería para más gente más tradicional. Pero el Muay Thai lo que tiene en Tailandia es cultural. Es como cuando tú salías al patio en el colegio y le das tres patas a un balón, ¿no? Es como todos los niños jugaban al fútbol. Siempre. El Muay Thai es el deporte nacional. O sea, no hay nada que mueva más que el Muay Thai. Si eres una estrella del Muay Thai, ya puedes ser el mejor futbolista de Tailandia, que no tiene nada que ver. Para mucha gente, les saca de la mierda. Es decir, se trata el alcoholismo con Muay Thai. Se trata el temperamento con Muay Thai. Hay muchas cosas que la gente no entiende de las artes marciales y del boxeo en general, también, que a mucha gente le saca de la mierda porque toda esa, no maldad, pero toda esa energía negativa, vamos a decir, que podrían tener en el cuerpo, la sacan de una manera disciplinada. Y parece un deporte muy bestia, pero es un deporte que se respeta mucho. Es decir, un luchador de Muay Thai, cuando sabe que ha dado el golpe, se queda quieto y espera a que el referee pare ese combate. Entonces, tú ves combates de Muay Thai que los ves a diario, porque cuando... Es que aquí, ahora ya no porque vivo muy lejos, pero cuando estaba en Bangkok, a lo mejor cada... No cada semana, pero cada dos semanas yo iba a ver Muay Thai. ¿Sabes? Y cuando tenías una cita, ibas a Muay Thai. O sea, es como ir al fútbol, como al teatro. Pero sobre todo yo creo que lo que supone para la sociedad es, tú tienes un chaval complicado, le metes en un gimnasio de Muay Thai. ¿Por qué? Porque por la cultura ya vas a respetar al que te está entrenando. Pero es que encima, si eres un poco chulito, tienes problemas porque eres joven y tal, te meten una paliza entrenando. Y entonces, es una manera de disciplinar a la gente y sobre todo de sacarle, sacarle. Yo me acuerdo cuando yo hice mucho Muay Thai y cuando pasó lo de Yu Yi, que bueno, esa parte, yo con un amigo que tengo aquí en Tailandia, él me decía, bájate, bájate, bájate. Me bajaba al gimnasio todos los días una hora. Y el tío me decía, dale, te voy a meter con este chaval. Dale, zúmbale. ¿Sabes? Y era, te sacaba toda la mierda. Y terminabas, te duchabas y decías, joder, que bien estoy. Y estás, ya te digo, no has hecho mal, no te has peleado con nadie mal, no has creado nada dañino y has soltado toda esa puta energía en una hora. Entonces, es una manera de, ya te digo, de canalizar toda la energía negativa porque siempre se ve que en los gimnasios hay mucho malandra, mucho tra, mucho cual, pues como hace 60 años en los gimnasios donde estaba el boxeo, ¿no? ¿Quién salía allí? Pues Poli Díaz, un tío que había sido esto, lo otro. Gente que si le enseñas a canalizar, hostia, se puede enderezar. Y para los chavales, es cojonudo. O sea, para los niños, es cojonudo. Porque tú tienes un niño que es un poco que tal, le dices, vamos a Muay Thai. Hostia, y le gusta. Y las niñas, las niñas son la hostia. Porque es lo mismo, hay mucha niña que se comen todos sus problemas y terminan, pues con mil problemas, ¿no? De bulimia, de esto, del otro. Tú las metes en Muay Thai, por eso que no existe aquí la bulimia como en Europa, por ejemplo, o enfermedades de este tipo. Porque dejan sacar toda la mierda. Y a los chavales los meten desde pequeños para que den hostias. Pero es que es una manera de soltar la energía. Sí. Y luego, la manera disciplinaria que tiene el Muay Thai, que no es un deporte de... No es, me meto en un sitio y te voy a machacar hasta que te haga daño y no puedas moverte. No, no. Es que aquí tiene cada uno sus códigos de... Ellos saben. Además, si tú ves mucho Muay Thai, el peleador, cuando da el golpe, que sabe que es un golpe que ha hecho daño, se para. No sigue. Se para. Es lo que decías tú, Fran. Hay mucha simbología y mucho respeto. De hecho, en el Muay Thai no hay cinturones, como puede ser el caso del karate o el judo. Y todo está basado en el respeto. El respeto al adulto, el respeto al que sabe. Y eso se traslada también a la sociedad. ¿No? Algo que también hemos perdido lamentablemente aquí, en España, sobre el respeto. Pues, Fran, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Nos quedan tres minutillos. Ya digo, por no interrumpir a... Que no. Que es que hay que hacer más de esto. Es que, cuanto más gente esté haciendo todas estas cosas, y cuanto más seamos los que somos críticos, que yo critico a un gobierno. Es decir, la gente dice, tú estás contra... Yo amo España. A mí me encantan los ríos. Me encanta la gente, la cultura, la historia, los bares, las montañas, diferentes regiones, las lenguas. Me encanta todo de España. A mí lo que no me gusta son los putos políticos. Lo único. Es que... Es que... Bueno, mala suerte, o a lo mejor buena suerte de cara al futuro, pero, desde luego, a Pedro Sánchez hay que echarlo del gobierno, porque va a destrozar España. O sea, va a hacer gente pobre. Va a hacer gente pobre. Yo no estoy hablando de echar a los socialistas, ni... Hay que echar a Pedro Sánchez. Le tienen un miedo todos, que todo el mundo está todo el puto día haciendo lo que dice. Yo es lo que te digo. La reunión es, joder, Pedro, no me jodas. Venga, venga, házmelo otra vez. Hay veces que la palabra de Musk, aquí yo no, ¿no? Sí, sí, sí. Es que he clavado. Es que no me jodas. Pero eso solamente. Y que viva España, y que da igual que la corriente política que tengas, que somos españoles. Somos españoles. Eso se trata. De levantar nuestro país, hacerle más grande, que vuelva a tener influencia en el mundo, que la hemos perdido, y que todas las personas como tú, las podamos recuperar. Todas esas personas que tuvieron que salir de España, todos estos jóvenes que tienen que ir a trabajar fuera, porque aquí no encuentran un futuro, y que las podamos recuperar. Y hagamos un país entre todos grande, grande de verdad. Todos los españoles. Y que nos dejen de divisiones, de enfrentarnos, unos con otros, hombres contra mujeres, unas partes de España contra otras, que no tenemos ninguna necesidad de todo eso. Pues Frank, sabes que aquí tienes tu canal a tu disposición cuando tú quieras. Haremos más cosas, seguro. Y si en algún momento determinado te apetece, me llamo. Oye, ya tenemos el contacto. Pedro, vamos a hacer una cosilla que ha pasado, mira aquí, en Tailandia, en Malasia, en los países del entorno, que a ti te apetezca. Pues por supuesto, encantadísimo. Para mí ha sido un verdadero placer, como leonés, como español, como una persona que ama su país, que defienda su país, que lleva la bandera de su país por todo el mundo. Pues para mí ha sido un verdadero placer, Frank, tenerte aquí en el canal del Coronel. Y esperemos poder hacer muchas más cosas juntos. Y a ver si nos vemos un día en León, con toda la familia. En León difícil, pero muchas gracias por invitarme aquí. En Madrid seguro que es más fácil que nos veamos. Seguro. Muy bien, Frank. Hasta siempre. Estamos en contacto. Gracias. Queridos amigos, ya veis que hemos tenido un programa absolutamente espectacular con Fran de la Jungla. Quería deciros una vez más que ha sido endiferido por la imposibilidad de hacerlo en directo, por la diferencia horaria. Así que os agradezco mucho todas las preguntas, todos los comentarios que nos habéis puesto. Siento no poder responder a las preguntas. Siento que Fran no haya podido responder a las preguntas. Pero os voy a dar una primicia, una sorpresa. Estamos a punto de cumplir ya de conseguir los 100.000, 100.000 suscritos. Fijaros bien que apenas llevamos poco más de un mes este canal funcionando, el canal del Coronel. Creo que es un gran éxito. Os lo debo a vosotros. Recordad, este canal está hecho por vosotros y para vosotros, exclusivamente. Siempre a vuestra disposición. Además, esperando vuestros comentarios para progresar, para mejorar, para ver cómo podemos crecer, para daros un mejor servicio. Entonces, en este programa, una vez que cumplamos esos 100.000 seguidores, voy a hacer un programa especial en el que solo voy a participar yo y no voy a hablar. Es decir, no os voy a contar nada. Simplemente voy a esperar a las preguntas que vosotros me vayáis haciendo y voy a responder exclusivamente a vuestras preguntas. No voy a contaros ninguna historia de ningún tipo, ni de política, ni de sociedad, ni absolutamente de nada. Solo voy a responder a vuestras preguntas una vez que cumplamos los 100.000 suscritos. Y ya nos queda muy poquitito, muy poquitito, gracias a todos vosotros. Espero que el programa os haya gustado, el programa con Fran de la Jungla. Habéis visto que es un programa absolutamente diferente, como os he dicho, muy especial. Y si os gusta, pues ya sabéis, agradecido si nos ponéis algunos likes, algunos me gusta, si os suscribís al canal, si compartís el canal, todo lo que os digo todos los días, y si dais a la campanita de notificaciones para así estar alertado de cuando hagamos los siguientes programas, que esperemos que ya sea muy pronto. Así que, una vez más, daros las gracias, queridos amigos, queridos espectadores, queridos oyentes, y aquí quedamos a vuestra disposición. Una vez más, esperamos que os haya gustado mucho, y estamos totalmente entregados a vosotros. Y muchísimas gracias, por eso ya casi 100.000 suscritos. Un abrazo fuerte. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.